Muy, pero muy buenas tardes, con todas las novedades que tuvimos ayer, que nos dio Santi, ¿no? De todo pasó, hoy nos va a visitar Cata y vamos a hablar también con quien hoy es el ojo de la tormenta, que es Emanuel. Así que vamos a hablar acá con el marido, gendarme, ¿no? Sí, sí, que ya es abonado acá. Exactamente, así que no se pierdan, estén atentos, también los queremos escuchar a ustedes. Así que es por esa razón que les voy a dar ahora el número de celular, 11-2-397-6631, 11-2-397-6631, mandando tu audio a Laura, Fefe, a mí, decinos lo que quieras o se lo leemos a Cata. Bueno, chicos, ¿cómo vieron anoche? Empecemos con lo de anoche. Sí, ¿qué parte? Que tuvimos a Sabrina en piso y su reencuentro con Alan. Opiniones, quiero opiniones. Más frío que un freezer. Sí. Como lo predije, no podía hablar antes, como les va todo, como anda, se picó, como están ahí del otro lado. Como preveía, no te digo que ella lo usó, no lo usó, pero amor ahí no hay. Sí, de parte de él hay una calentura que te la bocliodire. Y además, él no puede creer que esa chica le ha llevado bolillas. Esta es la realidad, chicos. O sea, cada vez que hablas con Alan, que te dice, soy un chico del campo. Y ese chico del campo, que me parece lo mejor, encontró a esa mina que no se puede creer, un bombón, una chica preciosa, y según él se la levantó. Pero evidentemente él no levantó a nadie. Y Sabrina, muy fina, le dijo, vamos a cenar, pero de culiado. A mí me deja como un poco, o sea, es como raro, ¿viste? Todo el tema, todo el accionar de Sabrina con este tema me parece raro. Yo insisto en que para mí, él no le gusta a Sabrina, no le veo para nada. ¿A él no le gusta para vos? No, no, él gusta de ella, pero a él no le gusta. Sabrina no gusta de él. Ah, claro. Y no entiendo por qué ella se tira y tira esa de, bueno, a mí en mi relación no me daban atención, así que me... Pero después dice, bueno, no vamos a hacer nada. Es como que es un juego medio raro y a mí, yo no sé cómo serán los detalles de la relación con Brian, pero no me dejó de sentir un poco de pena por el chabón, porque un poco más le cortaba en vivo. Dijo, no, bueno, ya hablaremos, pero dijo, bueno, a mí no me daban atención. Yo creo que él, ella gusta de él desde lo físico. O sea, le gusta como un chico lindo, como lo dijo, que era protector y lo demás. Lo que nunca tendría es una relación con él. Claro, eso pienso yo. Me parece. Siento lo mismo. Yo siento que la sensación que me dio es que Alan sí muere, pero tampoco es que está enamorado. O sea, sí le gusta, le parece un minón. Y Sabrina no le da bola ni en pedo afuera de la casa. Entonces, porque hoy lo tuvimos en Georgina, por ejemplo, ¿no? Y contaron que anoche tuvieron una comida, que comieron juntos, que están en el mismo hotel, que estuvieron juntos hasta las 3 de la mañana. Todo esto sucedió, mía. No sabía nada. No, sí, pero nada más. Claro, y además había otro productor ahí. Lo que pasa es que después si se van por los pasillos, uno nunca sabe, ellos lo niegan. ¿Cómo, cómo? Y lo que me parece a mí es que, por ejemplo, hoy Alan contó que Camila Latancio lo buscaba y se lo quería apretar por toda la brecha. Que parece que está queriendo pegar el portal, la Cami. Está raro. Bueno, esto lo dijeron hoy en Georgina. Así que parece que está sacándole punta a Alan, digamos. Todas se le tiran, va un boliche y se le tiran encima. Así que no creo que esté muy compungido Alan tampoco porque no le da bola a Sabrina. Yo creo, a mí sabe lo que me parece con Sabrina. Me parece que a ella le gusta gustarle a Alan. ¿Entendés? Cuando ella dice lo del mate y demás, me parece que ella lo que buscaba era justamente atención. El histeriqueo. Y él es lindo y todo, pero no sé si es el tipo de hombre para ella. Me parece que yo necesito más hombre, ¿entendés? Alan es un tipo grande, por lo menos más grande que yo, pero es medio pibe. No es un tema de edad, es un bebé para saber. Claro, yo siento eso. No, Alan es como el cone, se puede levantar todo lo que quiera en la esquina. Es el cone de esta casa, en el sentido, el tipo lindo, el tipo del interior. Se puede levantar todo lo que quiera cuando quiera el chivilcoy es. Pero con Sabrina me parece que en la casa lamentablemente no veo, ¿sabés qué? No veo amor, ni siquiera lo vi con Bautista y Denise. A mí igual no me molesta eso, ¿eh? No, no, pero Roy no se dio nada. No se dio nada, no se dio. Pero el año pasado siento que también a ninguna de las parejas le benefició estar en pareja. La más interesante para mí era Coty y el conejo por la cuestión del juego y de cómo se relacionaban. Bueno, de hecho los dos están afuera. Y los dos hoy nos contaban, por ejemplo, Alan, que quiere volver a entrar. Tanto él como Sabrina van a hacer campañas para ingresar a la casa de Rara. Bueno, aclaremos que ayer dio la primicia también Santi, que lo contó con Marina Calabré, después lo levantó todo el mundo, que yo estaba escuchando, lo que es el tema de que el repechaje va a ser elegido quienes entran. Primero van a entrar tres de afuera y tres de la casa, que salieron. Pero van a ser elegidos por el afuera, por el Supremo. O sea, que la casa no va a opinar. Creo que... Claro, tres desconocidos y tres de... Así entendí. Ah, bueno, puede ser. Pero en distintas etapas, bla, bla. Pero el tema es que no va a tener nada que ver la casa. Claro. La casa no va a elegir. ¿Por qué? Me encanta. Por bocones. Por spoilear. No, en serio. Porque, ay, quiero que vuelva, quiero que salga, quiero que entre, quiero que... Está muy cantado. En vez de jugar, están todo el día... Y además mirá si te dicen, quiero que vuelva a Axel. No, obviamente... Muchos querían que vuelva Hernán, el primero. Me duermo, pero no en vivo. No, 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 el destino no está en las manos de ellos, por suerte. No, gracias a Dios, no. El destino está en las manos de ustedes, del público. Pero, ¿qué opinarán a los que nos están escuchando? ¿Les gusta la pareja de Sabrina y Alan? ¿Qué dice el chat? ¿O les gusta que vuelva Hernán, el cordobés? Acá dice, están muy preocupados con esto de que aclaren acá y en el debate que Furia no votó Agostina. Esta última nominación fue hace dos galas. Después de la salida de Cata y lo habían hablado. ¿Quieren dejar a Furia como una traidora? ¿Ustedes? Claro, ellos lo que dicen... Emanuel es el que la quiere dejar como una traidora. Claro, yo no hice nada. Claro, porque me parece que adentro se armó una confusión de... Cata la nominó Agostina... Perdón, Furia la nominó Agostina, pero no esta última vez. Cuando fue la pelea... El tema de los puchos. Claro. Nosotros la aclaramos. Cuando salió Cata. Acá en Cepicó hablamos de todo, no tenemos nada que ocultar, querido. Pero ayer se enojaron porque en la gala, según la gente que sigue, y muchísima, por supuesto, el minuto a minuto del gran hermano, lo que dijeron es que pasaron mal el tape y que por eso como que la culpaban a Furia. Nadie la culpó a Furia. Si contra alguien estamos es contra Seferino Reato. Sí, sí, sí. Así que quédense tranquilos. Ahí sí hay causa común. Amor. Bueno, pero igual puede ser un punto de quiebre. Lo que tiene Agostina es que es una mina... Estuvo bien lema sembrando cizaña. Agostina es una mina que juega, se anima, pero a la vez es una mina muy centrada en el tema de la lealtad. Vieron que ella igual vota mucho por afinidad. Sensible. Muy sensible. Entonces, esto en algún momento puede generar alguna rispidez con Furia. Por ahora están súper unidas. Yo creo que en el fondo Furia se debe arrepentir de haberla votado. ¿Se acuerdan que esa semana cuando ella votó a Agostina de Florencia, nosotros dijimos que para nosotros había sido una jugada desacertada? Sí. Porque Agostina igual, más allá de todo lo que había pasado, la seguía bancando a Furia y podía ir por otro lado. Yo creo que en el fondo Furia se debe arrepentir de ese voto porque habrá visto que no era una mina. Fue un voto bronca. Fue un voto bronca, dolida, obviamente, por todo lo que había pasado con Cata, pero me parece que eligió el objetivo incorrecto. Pero todos nos podemos equivocar. Yo creo que se puede sentar en otro momento con Agos. Y acá Emanuel, que está como loco, que por suerte que le den los cigarrillos porque no lo aguanta nada. Ay, por favor. ¿Qué le pasa a Emanuel? Él estaba peor que Furia. No, no, no. Se quejaba de Furia y él estaba peor que Furia. Yo creo que lo que dijimos ayer es un tipo tan hipócrita, hablando de la violencia, de la agresividad, de la homofobia. Las cosas que dice de todo el mundo. Sí. Es tremendo la actitud que tiene. Y después le enoja que a él le digan puto. Claro. ¿Cómo querés que te diga? Y él dice mogólico. O sea, ¿en qué quedamos, papi? Sí, no, muy desatado. ¿Lo ven con riesgo a irse si está en plato o no? Yo creo que sí. Yo creo que se está juntando la bronca más contra él que contra Manzana. Mirá lo que te digo. Sí, sí. Ah, sí. A mí me causa más bronca ver lo que hace Emanuel que lo que hace Manzana. A mí a esta altura le tengo como rechazo de personalidad, nada que ver ni con sexualidad, obviamente, ni nada. Sino que esta hipocresía, lo que está diciendo acá Fefe, todas esas actitudes, las cosas que dice y hace. Y aparte, chicos, yo les doy contenido a la casa. Mamá, ¿qué te pasa? Sí, dice Emanuel, ¿no? Eso es lo que me molesta. Él está convencido. El otro día decía, queremos jugadores nuevos con ideas creativas. Ya aburre, furia. Mirá, te puede aburrir todo lo que quieras, pero si vos te crees que estás dando más que furia, estás muy equivocado objetivamente hablando. No es por defenderla a ella. Pero ¿de qué ideas creativas trajo el juego Emanuel? Que toda la semana se sienta ahí y dice, bueno, voto a tal porque, no sé, me robó la pollera. No, pero viste que como él canta y baila, se cree que eso fue eso. Sí, se cree que ese es el gran contenido. O ponerse la peluca que se la puso una vez, creo. Pero realmente no lo entiendo y aparte me parece que va a hundir a Joel. Me lamento mucho. Sí, es una pena. Pero aclaremos también que todo esto con Emanuel se da desde el momento en que él empieza a zafar de placa antes, como la última placa, ¿viste? Que no quedó hasta el final. Entonces, a él le había dicho ahí, no, a mí ahora no se me va a plantar nadie. Y yo ahora voy a ir por mí como diciendo, tengo el mega aguante. Se subió al carro de que está des claro. Al carro de bomberos se subió. Sí, Agostina y Emanuel llevan la mayor cantidad de placas sobrevividas, ambos con cuatro. Pero Emanuel, o sea, entiendo que él lea lo que él quiera y lo que él pueda, pero la realidad es que Emanuel no zafó porque es la persona más querida. Zafó porque le tocaron placas enormes y le tocaron dos semanas, que fueron la de Florencia y la de Cata. Fue una situación muy particular que apuntó para otro lado. Digo, si él se la cree porque sobrevivió cuatro placas, está complicado. Pero, bueno, para mí es uno de los que debería. Tiene posibilidad de ganar el liderazgo porque sé que la prueba del líder está haciendo. Sí, todavía queda la última parte. La aprovechamos para contarle a la gente. La primera finalista de la prueba del líder hoy es Virginia y el segundo es Joel. ¿Con qué tiene que haber la prueba, sabés? ¿Cómo? ¿Con qué tiene que haber la prueba? No entendí bien, pero había un tablero. Me parece que es un poquito parecido a la semana pasada, pero no estoy seguro de estresa, así como coordinación. Pero quedó afuera el chino, así que el chino no va a ser líder esta semana. No quiero perder ni un minuto más. Vení para acá, Cata. Vení a ese picó, Cata. ¿Qué es esto de estar esperando? Abonadísima. Hola, mi amor. Vamos al lado, nos vemos. De aquí para allá. Hola, Cata, ¿cómo estás? Todo bien, Cata. Justo nos venís ideal porque estábamos hablando... Estaba escuchando algo de Virginia. Sí, Virginia y Joel, tu amigo. Y de Emanuel. ¿Qué le pasó a Emanuel? Ay, no, chicos. ¿Se escucha bien? Empezamos con la maldad. Sí, empezamos a viborear. Empezamos a atender. Perdón, estaba escuchándole la prueba del líder. Sí. Por ahora, Vivi y Emanuel. Sí. No, Vivi y Joel. Perdón, y Joel. Ay, no, los dos más detestables de todos. Bueno. No, pará, pará, pará. ¿Por qué no revolvinamos? Ella estuvo anoche con Sabrina y Alan. Empezá por la noche de anoche. No, con Sabrina yo no estuve. Ah, ¿cómo fue? Yo estuve viviendo con Alan desde que salió al hotel el sábado. Estuve viviendo con él y con mi prima, los tres, en un hotel de Palermo, porque él viste que era de Chivilcoy, así que no tiene dónde quedarse. Y nada, salimos de joda, estuvimos ahí. Y yo vi que lo llevaste a bailar a la mala. Salimos a bailar. Ah, la mala fue la de los arcos. La que organiza la hija de Marisa Abrel. Tengo noticia de último. Claro, la pali que la amamos, ya es amiga mía. Noticia de último momento, Furia es la última finalista de la prueba del líder. Bien, 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 bien. Me estás jodiendo. Muy bien, Joel. Estás contento. Estás contento. Veo una sonrisa en ti. Más vale. Obvio. Joel y Virginia. Me encanta ese final. Capaz que hay alguno más. O sea, para, para. No, bueno, te encanta ese final con Virginia ahí metida. Pero está bueno, Virginia. Repetí, Fefe, los cuatro finalistas. Tres. Virginia, Joel y Furia. Entiendo que esos son todos, pero ahora... Solo no queremos que gane Joel. El resto nos viene bárbaro, ¿no? No, Virginia no gane tampoco. Solo Furia querés que ganar. Solo Furia, obvio. Claro, dejó afuera Bautista, Lisandro y Emanuel. ¿De qué será la prueba? No parece ser una prueba de fuerza. Ahí les muestro una fotito. Yo no la estoy viendo. No, si yo le a tres, tiene que ser cuatro grupos, chicos. ¿Esa es Virginia? Escuchame, Fefe. Hay tres en la casa. Todavía deben ser cuatro grupos. Debe faltar un líder. Puede ser, puede ser. Si son tres, ¿entendés? Claro, capaz falta un cuarto. Claro, pero Zoe, Agostina, Lucía, Martín, Virginia, Rosina, Nicolás, Federico, 8, 9, 10, 11. No, ya estamos, ¿eh? Pobre chino, ¿no? Ustedes quieren morir el chino. Catita, volvamos. Entonces, ¿qué sabés de esto? ¿La mala es la de Arcos? ¿De los Arcos? Sí. Yo estoy perdida, me llevo y yo no sé a dónde voy. Sí, sí, la de paseo de la infancia. Pero estuvo buenísimo. No, bueno, y salimos con Pali, que es la hija de Marisa Abrel, que estuvo viviendo con nosotros también en el hotel. ¿Les pagan por ir? ¿Cómo es ahora? No, no, no. No, no, nos hacen entrar bien, VIP y tal. Sí, VIP y tal. ¿Escuchaste? Está viviendo con ellos en el hotel. ¿Quién? Dame. La Pali, la hija de Marisa. ¿En serio? Sí, se quedó todo el fin de nosotros. Ah, mirá qué buena onda. Es como que las acompaña. Nos reayuda, sí, súper. Pero ella debe estar cobrando, mi amor. No, no, no. Por llevarlos usted, ¿no? No, 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 porque ella... 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 Pero para la mala no. No, fue de... La verdad que de buena onda, súper buena, porque nos reguía. Muy copada, Pame. Muy... Pali. Paloma se llama. La queremos un montón. Y hoy creo que vamos a comer a... Bueno, no importa, con los chicos. Ángeles y todo. ¿Por qué te reís? No, no. ¿Por qué te vas a comer vos, nena? No, no. No, no sé qué te reías. ¿Por qué? Con los grandes hermanos de mí. No, que no lo digas porque... ¿Qué? Ah, del año pasado. Ok, ¿cuántos, más o menos? Y vamos con Alan, vamos con Denny. Flor. Obvio que no. Hoy de la noche. Hoy de la noche. Pero pará, ¿es un evento o qué es? No, no, es una juntada en una casa. Ah, boludo. Entonces, ¿no es un restaurante? No, no, es una juntada en una casa de uno de los ex-participantes. ¿Del año pasado? Del año pasado. ¿El conejo? No. Ah, va a estar el conejo. ¿Vos le querés dar al conejo? Sí, la verdad. Alfa. ¡Ay, viste! Alfa, no. No, Alfa, no. Qué linda pareja, el cone cat. Qué linda pareja con el cone. Vamos por cone y cata. Sí, vamos por cone. C, C. No, 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 no. No, 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 chicos, no. Bueno, entonces, si no vamos a hablar de vos, contanos de ese puchá lo de anoche. ¿Cómo fue? No, o sea, Alan estuvo conmigo en el hotel hasta las seis de la tarde. Sí. Yo ahí lo dejé en la casa de Denise, con Paloma. Y supuestamente iba a ir al streaming de, digo, de Nacho. Y bueno, y terminó yendo ahí a la gala de Sabrina. Y encima yo le mandaba, tipo, Alan. Él moría por ver a Sabrina. Sí, él tenía muchas ganas. Igual todo el fin le hablábamos. Le dije, mira, tranquilizate, andá poco. No te va a servir en el juego porque son muy aburridos los dos juntos. Para volver juntos. Yo lo aconsejé como podía, como creo que me parece yo ver el juego. Y él, no, sí, sí, sí. Bueno, hizo lo que se le cantó, básicamente, claro. Y yo le mandaba mensajes. Che, Alan, ¿estás bien? ¿Ya volviste al hotel? No, no estoy en lo de Denise. Mentira. Me mintió en la cara. Se fue al hotel con Sabrina y con Gaby, la productora. Bueno, y lo que contó hoy en la mañana, que comieron juntos. Y mientras contaba eso, yo lo miraba como diciendo, me mentiste en todo. Porque claramente él me decía, no, estoy acá con Gaby solo. Me estoy yendo a lo de Denise. Todo mentira, todo mentira. Me enojó un poco, pero nada, lo entiendo. Y hasta recién estuve con él. Se fue recién. Estamos todo el tiempo juntos. La verdad que lo quiero un montón. Y me dijiste que tuvo mucho éxito el mal a la que se le tiran encima. ¿Es verdad que se le tiró Camila Tancio? Podés contarlo, no pasa nada, no es un crimen. Sí, sí, sí. La camisa soltera y... Fue toda una cosa media extraña ahí, ese boliche. ¿Por qué? Porque había varios que querían con Alan. Sí, todas las chicas se le tiraban encima. Fue increíble. O sea, pobre Alan. Pobre no, pero estaba feliz. Estaba en exes. Estaba feliz. ¿Cómo? Estaba en exes del otro gran hermano también. Sí, estaba Nacho, estaba Mora, estaba el Conejo. Claro, si esa fue la noche que dijeron que Nati J está de Conejo. Ah, la de Nati J. Que es mentira. Que es mentira. Es mentira, sí. ¿Y vos no comiste nada por ahí? Nada, yo super tranquila en un costadito. ¿Tranquila vos? Sí. Pará, ¿no hubo after? Tranquila no, hubo after en Puerto Madero, sí. ¿Viste? ¿En lo de quién? En lo de un influencer, pero Fer no sé cuánto. Ah. Yo estaba... ¿Pero qué se van? ¿A los seis de la mañana los after? ¿Es así? Hasta las ocho y pico nos quedamos así. Yo ya estoy vieja, chicos. Yo ya estaba cansada. Yo tenía un sueño. Una locura. Laura, ¿cuándo vamos en after? Ah, me encanta. Yo empiezo en el after. Claro. Nos quedamos ahí tipo ocho y pico y nos volvimos a dormir con Alan y con mi prima que va a todos lados con nosotros y con Paloma, los cuatro en el hotel. Los cuatro en el hotel. O sea que vive con ustedes, Paloma, más o menos. Más o menos, sí. Hoy ya nos dijo que vayamos a su casa a vivir. Bien. O sea, es todo un gran hermano paralelo, chicos. ¿Vos dijiste que lo estuviste cuidando un poco a Alan del hate y eso? Sí. ¿Cómo fue eso? Y desde que yo lo vi a Alan, yo con cada chico que sale, como yo lo vi, creo que entendí un poco cómo es la afuera. Lo siento, les charro. Le digo, chicos, con cualquier cosa cuenten conmigo. Nos hemos juntado todos a salir. Sí. Excepto cierta gente que no quiero y no me interesa. Dos. Que a todo esto, yo Isabel se hace la víctima. Le mandé un audio. A ver. Lo voy a contar. Me encanta. Porque esto fui yo. A ver, a ver, a ver, a ver. Así que lo voy a contar. Contalo. No, porque estábamos en el hotel haciendo previa y la Deni me dice, no, porque Isabel me mandó para salir, pero me dijo que como nos juntábamos con vos, seguro vos no querías que ella venga. O sea, como si fuese yo la idea toda la salida. Como que yo tenía que... Ah, como que vos ponés la malada. Que es verdad, soy yo. Pero entonces le mandó un audio a Isabel y le digo, Isabel, yo no tengo nada en contra tuyo. Claro. Más allá de cómo me puedas caer. Sí. Estás invitada con nosotros, no hay ningún problema, vení. Claro. Bueno, no me escuchó. Según ella, nunca lo escuchó, no sé qué. Se fue a otro lado sola. Como que no la habían invitado. Claro, como que no la invitamos. ¿Se fue a exigirle al señor Osvaldo Laporte? ¿Enteraste de esta? Sí. Sí. ¿Será vergüenza? Qué vergüenza. Ahora lo comentamos. Qué vergüenza. Sí. Y bueno, y nada, le dije a Isabel que estaba todo bien, que no es que yo decido quién sale o no con nosotros. Claro. Pero yo cuando los chicos salen, o sea, yo se separan el juego de la vida. Ajá. Y, por ejemplo, con Alan yo no me llevaba muy bien adentro de la casa porque no, me parecía muy aburrido con Sabrina todo el día. Denise me parecía hiper aburrida. Bueno, ¿y cómo se arreglaron con Isabel? ¿Fue o no fue al final? No, no fue. Salió con gente de ella. ¿Y a la otra que no invita tampoco es a Florencia? A ver, yo le invité a la Brech en la primera semana. Sí. Dijo que no quería porque los fans, imaginarios que tiene, bueno. Y esta semana le dije también que quería, si quería venir con nosotros, fingió demencia, ni nos miró. Dije, chao, no le invitamos más. ¿Cómo ni nos miró? No contestó mensaje, clavó, visto, ¿qué hizo? Estábamos saliendo de la gala anterior. Le dije, che, Flor, el sábado vamos a la Brech por este que pasó. Y dice, no me miraba. Tipo, miraba para el productor. Yo le decía, Flor, vamos. ¿No viste la cara de odio que tenía en la tribuna? Ay, me encantó cuando todos gritaban tarde. ¿Qué entendiste con eso que dijo en vivo que ustedes son unas falsas porque la estaban esperando a Sabrina? Creo que sigue sin entender que una cosa es el juego y otra cosa es la vida real. Y creo que como nadie la llama de ningún lado, como es tan aburrida, pobre, intenta llamar la atención de alguna forma. Si una cosa es la casa y otra cosa es afuera, ¿por qué la siguen odiando afuera también? ¿Sabés que yo intenté, te juro, la he invitado, la he invitado dos veces. Si ella no tiene ganas de juntarse con nosotros, está todo perfecto. No se incluye. Tampoco la voy a obligar, pero aparte no me cabe un montón de cosas que hace. Yo creo que yo trato de ser lo mejor posible con todos, ayudarlos a todos, porque yo ya salí antes. Pórenle a Alan, a Denise, si Sabina... Claro, porque conocen lo que pasa en la folla. Claro. Le quería preguntar algo, porque vos estuviste en la casa, no tanto. Yo pienso que puede ser que vuelvas en el repechaje. Ya hablaremos, pero el tema es que hoy hablé con Romina Uri, chicos. La noticia de anoche es... Sí, que entra Romy. La llamó Romy y me dice, ay, Laura, estoy más nerviosa que cuando fui a la casa. Dice, no puedo creer lo nerviosa que estoy. Pero además, y riéndose, me dijeron que me ponga barbijo. ¿Por qué? Por los olores, chicos. Claro. Parece que la casa, les voy a contar, es un asco. Así, literal. Desorden. Trapos sucios. Desastre. Olor a humedad, olor a sucio. Todo mal, bicho por todo. Una cosa espantosa que la pobre Romina, cuando entre hoy a la noche, mañana va a tener un buen romino. No van a alcanzar... ¿Se acuerdan? Yo puse en la nota de laufel.com de paso. El año pasado, ¿cuál era? ¿Viste? Toda Zafir, una cosa de locos. Ahora no podés ni mostrar el perfume. Un milagro. Amamos el Zafir. ¿Qué pasa en esa casa? Y lo que pasa es que, por ejemplo, se fue Alan, que era el que limpiaba el baño. Ah, mirá. Entonces, no sé quién estará limpiando el baño. Zoe. Zoe no creo. Yo tampoco limpié nunca el baño. Una sola vez casi... Y toda la casa no había como un encargado. Sí, el que limpió el baño era Alan, porque no se le gustaba. ¿Y el resto de la casa? No, el resto, Luchi por ahí limpia un poco, pero la verdad que sí, somos bastante... Se ve desorden, olores. Espanto, los trapos de la cocina. ¿Te acuerdas? Ay, no, eso, eso, no. Los repasadores me acuerdo. Porque cuando entró, Isabel los servía en lavandina. Pero ahora, viste, todo es un asco total. Hay una historia de Isabel que dice, miren, miren estos trapos, nos gritaba la cara, son un asco. Y la verdad que sí, en eso Isabel... Imagínate que pasó más de un mes. No, no, esos trapos son nauseabundo. Yo creo que pobre Romina se va a querer morir. Santi tiró un comentario del olor cuando entró, viste. ¿Te imaginás hoy? No, no. ¿Pero lo tiró ayer o lo decís cuando apenas entró? No, cuando llevó los mensajes. Ah. Está peor todo. Claro, no, no lo puedo creer. Con estas temperaturas, ¿viste? Bueno, entonces se hace bien que entre Romy, chicos. Sí, por ahí yo vi que decían, no, porque Romina está en contra de furia. A mí me habló muy mal de mí. También a... ¿De vos? ¿Puedes obligar o no? Sí, sí, sí. Ayer nos amigamos, hablamos. Me pidió disculpas por Instagram, todo. Me invitó al cumpleaños, que no pude ir, pero soy súper agradecida. Pero la gente decía, no, van en contra de furia porque la odia Cate, la odia furia. Ojalá que no, ojalá que sea, los votos que tenga sean por la limpieza, por lo que vi. Sí, vamos a aclarar esto, Santi hoy comentó que en realidad el rol que va a tener Romina se mantiene con eso de la limpieza, entonces su voto va a tener que ser dedicado a quien no participa en los quehaceres. Ella lo que quiere es, lo que le dijo la producción, obviamente, administrar la cocina. Primero, cuando estaba Romina, el chico sabía comida. Ahora sacan, más allá de la mitad del presupuesto, un desastre. Fuman todos, es un asco todo con ese tema del cigarrillo. Otra cosa, que ese patio, viste, y toda esa historia. ¿O no, Catalina? Sí, sí. Y por otro lado, todo el tema de la limpieza. ¿Ustedes se acuerdan de la jornada de limpieza de Romy? Sí. Que hoy limpiaba los vidrios. No, no, hay nada. Ahora, el otro día, los bichos, las cosas, esa casa es invivida. No, 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 es inmunda. Sí, la verdad que pisan el sillón que es blanco, las piezas de los varones... El tiempo se sientan con las patas en el sur. ¿Te acordás cómo ordenaban los almohadones en el anterior? Sí, sí, re. Hasta eso, todas las mañanas ponían... Eso es un asco, chicos. Hasta Julieta la ponían a limpiar. ¿Vieron la pileta? Sí, la pileta. ¿Lo que es la pileta? No, no, no. Sí, no, no. Pero bueno, eso también se tendrían que encargar ellos. ¿Para vos les va a gustar a ellos? ¿Se van a sorprender de ver a Romina o no van a entender nada? Yo creo que no van a entender nada y no les va a gustar la entrada de Romina. Ellos esperan a... Aunque yo te encontre a Alfa... Para joder, pero... Esto es para laburar, mi amor. ¿Por qué estás en contra? No, porque Alfa a mí no me cae mal, pero creo que por ahí Furia lo alaba mucho y no sabe que acá afuera es medio infumable Alfa. Te dedico unas palabritas ayer en este programa que dijo que te creías la dueña de todo diciendo que a tal repechaje ahí en la tribuna. Yo nunca dije que a tal repechaje. La gente grita eso. Yo en la gala del domingo llegamos tarde, estábamos con Alan y Denise. Y llegamos un poco tarde. Y claro, y aparecimos y la gente empezó a gritar. ¿Qué voy a hacer yo? Los voy a saludar, no me voy a quedar... Las caras de Florencia e Isabel, tipo... Se vieron, se vieron. Fue buenísimo, fue genial. Aparte yo no pensé que en ese momento estábamos en vivo. Como que me descolocó. ¿Y por qué pensás que no les va a sorprender? No, yo creo que no les va a gustar mucho la entrada de Romy. No, no, no. No, creo que no se la esperan. No les va a gustar que Romina les diga lo que tienen que hacer. O por lo menos a mí no me hubiese gustado. Tipo, ordená esto, hacés, ¿no? Claro. Para vos no pega la personalidad con ellos. No, aparte tenés que animarte a entrar a esa casa. A mí me encanta lo que va a hacer Romina. No decís los teléfonos de este programa. Así nos mandan audios y le mandan a Catita también su audio. Es 11-2-397-6631. 11-2-397-6631. Estamos en las redes, ¿no? Estamos en las redes en arroba republicazeta en Instagram y nos encuentran en YouTube también en republicazeta. Todo el chivotirón, me encanta. La Zeta, como la amiga de Moria. Muy bien, muy bien. Y ahora en Twitter. ¿Ya estamos en Twitter? Bien, mirá, Lau, te pusieron el Twitter. Sí, estoy buscando. Así puede retuitear la UFAL. ¿Ya lo tenés? Sí, republicazeta. Bueno, escuchame una cosa, Catet. Para vos, además de todo esto, ¿cómo lo estás viendo a Emanuel y todo lo que viste en los tapes de anoche? Entremos a atender a Emanuel. Atendamos. No, creo que por fin se vio lo que es Ema. O sea, Ema es lo que se mostró ayer, chicos. Más allá de lo divertido que puede ser haciendo Emanu o no sé. Emanuel es esto. Esto es, no voy a decir la palabra violento, porque odio cuando fuera le dicen violenta por pegar dos, tres gritos, pero Emanuel es esto, es agresivo. Nunca lo habíamos visto así, igual acá afuera. Bueno, pero acá afuera, nosotros adentro lo veíamos todo el tiempo. Pero que es constante desde todos los días eso. Es constante todos los días. Chicos, sí, ¿por qué se piensan que yo me enojé tanto? No es que fue porque lo nominaron y le gritaron algo y yo me calenté. Porque venía hace tres semanas fumándome Emanuel, insoportable, malhumorado, que no puede dormir y putea a todo el mundo, critica a todo el mundo. Chicos, no es fácil convivir con Emanuel. Aparte, como dijeron ayer, que le vendía las ondas, ¿no? Las famosas historias. Lo de los pubes, cambiás mucho por onda. Así que para mí, de última, eso es, o sea, es un trato en el que uno puede entrar o no. Ya lo que hizo ayer es un nivel de insoportable. Yo lo que te quería preguntar, mucha gente no lo sabe esto. Cuando fue la prueba de las sogas, hubo una situación entre él y Denisse. ¿Vos sabés qué pasó ahí? Sí, yo estaba atada de ellos. Bueno, ¿me contás qué pasó? Yo estaba atada. Gran hermano me odiaba porque mató a Manzana, a Emanuel y a Emanuel. O sea, un embole, bárbaro. Y igual no me atuí saber, gracias a Dionisio y a Florencia, vos me morías. Y bueno, estuvimos 24 horas atados. Aparte, fue tipo, nos levantamos y Gran hermano nos dice, bueno, pónganse ropa cómoda. Ni nos llegamos a cambiar. Yo estaba con una camisa y no nos pudimos cambiar más hasta el otro día. O sea, fue un asco. Y bueno, y ahí Manzana que tanto se une. Ay, qué lindo es esto. Escuchen esto. No, no, no. Manzana que tanto ahora se defiende con Emanuel y que son íntimos amigos y que confía. Sí, lo destruyó. Lo destruyó ese día. De acuerdo. Pero mal. O sea, Emanuel no me lo banco. A mí me decían, no me lo banco. Es verdad. Que esto, que lo otro, que no lo puedo ni ver. Un montón de cosas y ahora es el mejor amigo. Sí. Claramente Manzana. Y con esta actitud que vimos ayer de Emanuel, cuando enfrenta a Licha directamente, que le dice, no pensás que, por lo menos no las formas, pero algo de razón tienen que por qué tengo que rendirte cuenta. Recordemos que Licha desde el momento uno está como imponiendo su autoridad. No digo que tenga razón en cómo lo dijo, sino en lo que dijo no. A ver, yo creo que Licha es muy de mandar en la casa, cosa que nadie le hace caso porque a mí me dijo dos o tres veces algo y yo tipo lo miré como, no te voy a hacer caso y no vuelvo a insistir. Pero creo que Licha le planteó algo totalmente lógico. Creo que no hay mucha gente que se le esté plantando a Emanuel porque son todas plantas. Como la mayoría son plantas, nadie le va a decir, che, Ema, no, mirá, me parece que esto no es así. Yo si hubiese estado ahí, ya lo hubiese ubicado, no, en un minuto, Emanuel. Claro, porque lo que decía Ema es... Sí, ya sabemos. Licha decía, pero no habla nadie más, como diciendo... Claro, falta... Yo hablo porque no habla nadie más. Claro, es que eso pasa. Igual eso pasa en todos los conflictos. La gente se cruza y yo no entiendo como nadie salta a decir algo, ¿viste? Bueno, pero cuando yo saltaba me decían... Porque tienen miedo. ¡Ay, bueno, obvio! Pero hay maneras de saltar más normales. El otro día Sabrina, después de todo lo que dice de FURIA, estaba FURIA cruzándose con manzana y ella miraba así. Sí, sí, sí. Si sos tan defensora de los derechos humanos, de la no agresión, ¿por qué no le decís, che, flaca, te está yendo al carajo? Ay, pero ¿qué le vas a creer de eso? Bueno, pero por eso digo... Yo puedo ser una etapa transparente cuando alguien ponele... Una vez se peleó Emanuel con Luchi por unos cigarrillos al principio. Sí, me acuerdo. Y yo salté, ¿qué te pasa? Porque la verdad que odiaba que se peleen y yo no estaría metida en el conflicto. Era como que necesitaba quilombos yo. Katita, como ya estás atendiendo vos, para que también te atiendan a vos, tenemos a Nicolás, el marido de Ema. ¡Ay, yo lo amo, lo amo! ¡Hola, cariño! Así se atiende el mutuamente. Con el uniforme. Decí la verdad, Nicolás. Dale. Decí la verdad de lo que soy afuera yo. Dale. Decílo. Gata es un amor. Sí. Escuchame, Nico. Es muy buena. Nico, contame, la verdad, más allá de vos, ¿cómo lo viste vos como pareja a tu marido, Emanuel, cuando lo viste sacadito? ¿Qué te pasó? Ah, lo veo harto de Lisandro. Harto. Sí, lo odio. Yo también lo estaría. Porque es insoportable, la verdad. Lo veo harto. Pero bueno. Y sumarle que no tiene cigarrillos, peor, se pone. O sea, pero para vos te parece normal verlo así. O sea, vos te cagarrito todos los días también. ¿Es así, él? No, yo me cago de risa con él todos los días. No me aburro nunca, imagínate. Nico, ¿cuántos puchos fuma? No, así es agresivo, no. ¿Cuántos puchos fuma por día, Emanuel, fuera de la casa? Un ato y medio. Claro. Claro, entonces está muy restringidito. Pero escuchame una cosa. ¿Vos pensás que él en el fondo dice, che, estuve mal, no tengo que cagar a gritos así a todo el mundo o no? No. 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 Pero escuchame, Nico, si acaba de decirle a Furia, eso es una gritona, no sé qué. No podés estar gritando así. A los dos segundos está gritando él. ¿No te parece que la... Sí, bueno, lo que pasa es que más vale que si ve que otros lo hacen, también va a decir, bueno, yo también voy a gritar. Nico. Y listo. Nico, ¿cómo estás? Nico, te quiero preguntar. Hola, amor. Escuchá, igual vos, ayer hablamos, te diste cuenta que Ema se está zarpando un poco también en el tema de gritos, en las puteadas. O sea, se está zarpando. Si bien Ema es un poco así de saltar y de enojarse, se está yendo un poco de mambo también. Sí, se está yendo de mambo, eso no te lo voy a negar, Cato. Obvio. Nico, ¿sabés qué pasa? ¿Cómo te va Laura? Que eso se le vuelve en contra. Quería preguntarte dos cosas. Una, es verdad que te amenazan, que te persiguen, que leí lo que escribiste. Y la verdad que es preocupante que la gente te tire tanta mala onda en las redes, porque vos solamente sos el marido de Ema y no tiene por qué tener esa agresión, pero lo estás sufriendo, ¿no? Además no hablo mal de nadie, yo que te diga, Cato, o sea, no me llevo mal con nadie. No, por eso es importante que te escuchen. No me merecía tampoco que me digan cosas, me dijeron de todo. ¿Qué? ¿Qué? Danos ejemplos. Danos ejemplos, danos ejemplos que yo no leí tu comunicado oficial, no lo leí. Nico, ¿só famoso ahora que se comunicado? ¿Qué te pasa? Ah, es que si Brian lo hizo, ¿por qué eso no? Claro, cariño, nunca menos. Contanos, Nico, ¿qué te dicen? La homofobia, mi amor. Bueno, cosas del ano mío, muchas. Que me lo tienen que abrir entero desde la espalda hasta... Ay, por favor, por favor. Por eso te digo que mucho no te puedo decir porque son asquerosos. Lo de tu casa, Nico, lo de tu casa también, lo del perro. Lo de mi casa, me dijeron, estamos acá en tu barrio, en Texas 4, estamos viendo tu perro. Ah, no, no, no. Ah, no. Sí, sí, por favor. Ya cosas que pasan en el juego, digamos. Sí. Ahí yo ya me desesperé, ya le llamé a una vecina, por favor, se sirve el perro a otro lado, ¿viste? Así que estoy... ¿Por qué no expones las cuentas de las que te escriben? ¿Es un screenshot y decir...? No, no, me llaman por teléfono. ¿Ah, qué? No, es un loco. Ah, pero vos atendés cualquier cosa también, boludo. ¿Atendés números que no conocés? A mí me pasó también. ¿Sí? Lo que pasa es que estaba atendiendo, porque como lo veía, he malterado, todo un gran hermano, siempre pienso que me van a llamar desde que pasó algo. Claro, claro. Ah, pensás que te van a llamar de la producción. O de algún programa o algo. Sí. Entonces atiendo yo el teléfono. Bueno, esto por supuesto que lo estamos repudiando. Sí, la gente está loca. Solamente queremos que la gente sepa y que paren, porque a nadie le sirven esas agresiones. Ay, por favor, es un real. No, y otra cosa que quería decir es que yo nunca dije nada de Furia y no creo que sean los fans de Furia, porque yo todas las noches hago vivos con ellos, con la Furianeta, hacemos vivos en TikTok. Mirá vos. Y nada, y en Twitter como que dieron a entender como que yo había acusado a los fans de Furia. Nada que ver. Más lejos que eso, hago vivos todas las noches. No, pero vos pensás que es alguien que no tiene nada que hacer, que está en su casa, que realmente repudiamos y ojalá que la corten. Nico es una persona que sabe, o sea, yo con Emma he tenido un montón de diferencias adentro y por ahí no comparto un montón de cosas afuera, pero Nico es una persona que sabe separar, como yo digo, el juego de la vida con Nico como hemos salido, nos hemos juntado, nos hemos matado a Risa. Es una persona súper buena, súper increíble. Y más allá de que Emma se esté zarpando y hay cosas que no me gustan, hay que decir las dos cosas. Una cosa es un juego y cuando salga Emma no se deben imaginar, Nico, que nosotros estamos hablando como si fuésemos mejores amigos, ¿no? No, yo creo que sí, yo creo que sí se imagina, sí se imagina. Él también va a saber diferenciar cuando salga. Y esa es la idea, esa es la idea. Yo también soy súper buena, aparte no creo que, nadie te puede recibir mal, Cata. Nico, te quería preguntar ahora por la relación de Emma y Joel. ¿Cómo lo ves? ¿Qué le pasa? ¿Es bueno para ellos? ¿Es malo? Joel también, hasta la mamá dijo acá que no le gustaba lo que estaba pasando con Joel, que entendió mal el mensaje de Impecable, que se lo dio hacia el afuera y él entendió que tenía que seguir. Está como muy agresivo también. ¿Cómo lo ves esa unión entre ellos dos? Ah, están recreídos, ¿viste? Los dos. Y con manzana y con manzana el trío Los Panchos, mi amor. Mal, eso no me gusta. Tienen que, un poquito de humildad, chicos, no sé, se creen que son... Yo le mandé un mensaje medianamente tranquilo, pero la mamá de manzana derrapó. Pero justo vos, en la frase que todo el día dice Emma, es un poquito de humildad. Y el único que no es humilde ahí adentro es él. Emma está subido a una... Dice, yo genero contenido para Emma, dale. En serio, dale. Que se calme porque le está jugando... Nico, tiene que calmar y divertirse un poco. Yo capo que le hubiese mandado... Tal cual, está muy enojado. Divertite por ahí. Divertite. Cuchicu le mandaste. Cuchicu le mande. Nico, ¿y qué tenés para decirle a toda esta gente que... Porque está cosechando bastante hate. O sea, más allá de que te amenazan a vos y es horrible, ¿también está perdiendo en el juego si gana mucho gente que lo odie? ¿O no? Bueno, en realidad Emma siempre tuvo más gente que lo odie que que lo ame. ¿Por qué? ¿Por qué decís eso? Ay, porque lo veo. Yo le manejo todas las redes. Lo veo en Twitter, en Instagram, en las encuestas. Ah, vos decís que tiene... O sea, siempre tuvo más hate. Nunca tuvo más... Ah, desde que entró a la casa que tiene hate. No es que ahora tenga más. ¿Eso decís vos? Sí. Pero si acá pusimos el tema, el tema de él cantando, ahí no cosechó... No va a contar con Emilia ni con nadie. ¿No cosechó fans? No, porque Canta dijo que no iba a cantar ni con Emilia ni con Lali. Va a cantar el bautismo al primito. Ya lo bautizamos. Bueno, era un próximo. Nico, lo único que queremos es que estés bien, que no atiendas el teléfono con todas estas agresiones, diosme libre, que puedas sacar el perro. Y nada, que estés tranquilo ahí. Estás en Córdoba. Ya sacé el perro recién, me demoré un poquito, recién salgo de terapia. ¿Cuándo venís, Nico? La semana que viene. Bueno, Benita se picó. Escuchame una cosa. ¿Qué hablaste en terapia? Invitame. Sí, obvio. ¿Cuándo no? Vos no tenés ni que avisar, vos tenés que entrar a laburar ahora, se te acabó la joda. Estoy trabajando. Por eso te digo. Ay, mirá, qué potro que está. Ay, mirá. Esa es la gente que nos defiende en el país. Bien, bien, Nico, bien. Escuchá, Nico, te piden mucho los chicos veniste con uniforme, ¿te piden mucho el uniforme o no? Me piden el uniforme, pero por privado me piden. ¡Ay, no! ¡No! Demasiada información. Bueno, Nico, muchas... Bueno, ¿qué querés que te mientas? Muchas gracias y te esperamos acá en Cepicó cuando vengas a Buenos Aires. Bueno, gracias a ustedes. Gracias, Nico. Besos. A laburar. Quiero escuchar a la gente. Avísame cuando haya mensajes o del chat. Me encanta lo que opinan. No, acá es que no te los puedo ni leer porque justamente en este momento chongazo, te amo, fefe, Nico, pasiva, hashtag uniformado, jótipo. ¿Qué pasó? Pará, con respecto al tema este de las amenazas, cuando estaba tu placa, yo acá siempre, la verdad, siempre decía, Cata me protegía y demás, me llegó un mensaje diciéndome que si Cata no se iba, que si Cata se quedaba en la casa me iban a matar, que estaban averiguando mis horarios. ¡Ay, Dios! O sea, lo que falta, ¿te acuerdas que te mandé el mensaje que nos pusieron a vos y a Gastón 13 Gay? Los voy a matar, los voy a ir a buscar afuera. Sé dónde viven, algo así, ¿no? Pero al final Cata se fue, así que bueno, no pasó. Se salvaron, chicos. Claro, gracias a Dios. Bueno, a mí me pasó, a mí me escribieron, no sé cómo sacaron mi número, me dijeron, por favor, mandanos un saludo a no sé dónde, porque si no te vamos a difundir el teléfono a todos lados, yo para quién soy yo, pero... ¿Lo mandaste o no? Claro, no, me asusté, me asusté. Y después me llegó un mensaje que decía, te estamos buscando con todos mis amigos y amigas para matarte a palos y no sé qué cosa, yo, bueno. Está loca la gente. Saludos, claro, la gente está de loca. A todos nos pasó, chicos. Sí, re, re, está muy loco. Bueno, voy a leer un poco de los mensajes de la gente que dice, por ejemplo, cambien a M por Nico adentro de la casa. Sí, lo amo. Lo banco. ¿Cómo es, cómo es? Cambien a M por Nico adentro de la casa. ¿Qué quiere decir? Claro, que metan a Nico y saquen a Emanuel. Claro. Que lo metan al esposo. Yo dije lo mismo, re. Ah, este Nico. Claro, ah, por eso. No, el otro Nico no. Sancionen a Joel por la prueba del líder. No sé qué habrá hecho Joel, pero muchos están diciendo. Ay, ¿qué pasó? Un momento. Obviamente estamos acá en vivo, así que no terminé de entender, pero me parece que lo que pasó es que él le dijo, como le dio un tip a Emanuel de cómo hacer la prueba, que no se podía. Upa. Y ahí hubo un tema. Bueno, Gran Armando lo ve todo, mi amor. Vese acá, dice, sancionen a Joel por darle estrategias a Ema sobre la prueba, ley pareja para todo. Les cuento que Ema, Joel hizo un tiempo de uno, un minuto y cincuenta, algo así, y Furia hizo más o menos dos minutos y medio, así que estuvieron muy cerca los dos en términos de tiempo. Claro, porque el tema es que seguramente cuando Joel salió, le dijo a Ema, no hagas esto, se lo hagan. Algo así. Que no se puede decir nada, claro. Si nos quieren contar bien en los comentarios o en un audio, buenísimo, pero entiendo que vamos a por ahí. ¿Alguien vio ayer a Joel en el sauna hablando? Sí, espondricando. Pero solo. Fue como me dio como una imagen, como una vibra de Florencia. Como su stream, ¿no? Ay, no, claro, fue como catarsis con Joel. Fue como, ay, no, chicos. Pero bueno, chicos, además de los mensajes que nos están dejando, denos like. Y ahora vamos a poner audios a ver de lo que nos dicen. Cuando quieras, Lelu. Buenas, buenas. ¿Cómo está? El mejor panel del mundo con la mejor invitada del mundo, Laura, te amamos. Bueno, quería decir que estoy bastante en contra de que entre Romina a la casa. Me parece que ya está. Siento que va a contaminar el juego. No me parece correcto que vote, principalmente cuando ella ya manifestó contra quién está en contra, quién está a favor. No banco. No me gusta que, tipo, no sé, ni juego así, de esa manera. Nada, solo quería expresarlo. Y quería saber qué opinan ustedes de, bueno, la decisión. Primero, me encanta lo del mensaje, pero Laura es parte de Cepicoya. Nada de invitada. Parece que dijo la mejor invitada, o sea, refiriéndose a Cata y además a Laura. Ah, ok, porque habla tan a dos mil por hora. Igual agradecemos. Pefe, acá me encanta porque te contestan en el Twitter y dicen, amo que el marido de Emma y la madre de Joel son los que menos lo bancan. No como la hermana de Joel que vive en un mundo paralelo como Florencia. ¿Quién es? ¿Por qué es la hermana de Joel? La hermana de Joel ayer me enfrentó en un vivo diciéndome, le digo, mira, tu hermano no entendí. ¿En dónde? En Vero Lozano, en Cortá por Lozano. Me sacaron, me metieron a la novia de Manzana al lado y a la hermana de Joel por Zoom. Yo, ok, me odian. Les mando un beso. Y nada, yo. Novia de Joel, la hermana de Joel. Novia de Manzana en el piso, que yo no sabía ni quién era, pobre, yo hola. Ah, sí, lo sé. Y Lulú y por Zoom la hermana de Joel que vive en, no sé en dónde, en Europa. Y le digo, no, la verdad que tu hermano no entendió nada del juego, se cambia de bando todo el tiempo. Y me dice, bueno, pero vos tampoco porque estabas fuera de la casa y traicionaste a Sabrina. Dije, mira, reina, no te tengan hermano si querés hacer estrategia. Dale, reina. Me vas a decir a mí cómo jugar. Cata, escúchame a mí. Tenés que hablar un poco más lento. Y Fefe igual. Chicos, tomen clases porque les encantan los medios. Pero no se entienden. Así que ya. Voy a decir esto. Joel le dio instrucciones a Emma de cómo hacerlo. Y eso está prohibido. También agarró las fichas por el costado y no se podía. Ojalá lo descalifiquen. Gran hermano, decir a mi amor. Por favor, gran hermano. Veremos, veremos qué pasa con eso. Pero, bueno, vos habías dicho acá que para vos Joel era un falso. Cuando estaba toda esta subida de popularidad. ¿Qué me dio la pena eso? Vos sabés que a mí me gustaba Joel. Yo no le creí nada de entrada porque cuando ya saltó de golpe en el vivo, yo dije, este no sabe jugar a nada, nunca habló de nada y ahora salta. ¿Vos sabés que creo que tiene razón Licha cuando le dijo lo de la envidia? Obvio. Es increíble, ¿no? Pero a veces los sentimientos humanos, esta cosa es un pibe divino. Pero está como, aparte esa alianza con Emma rara, porque obviamente la sexualidad latente está y todos lo vemos, ¿viste? Sí. Entonces es una cosa rara, ¿viste? Y una cosa de no poder, no sé si no quiere salir, no quiere entrar, no sé lo que le pasa. Sí. Pero hay algo raro en Joel. Sí, a mí Joel no me gusta como está jugando. Un tiempo estuvo con Furia, después con Emma y Manzana. No está entendiendo nada para mí. Como que se quiere hacer fuerte. Ahora se puso a pelear con todo el mundo cuando él supuestamente era súper bueno. Yo creo que cuando se vaya a Manzana, Joel se va a dar cuenta que se equivocó. Ahí va a caer. O él. Entiendo que como esta actitud que tiene Joel ahora caiga mal, a mí me gusta la verdad, o sea, me parece que por más de que esté del lado contrario de Furia, me parece que la manera que tiene de abarcar su oposición a Furia es mucho más interesante que la del resto de la casa. Sí. Que o se esconden o son falsos. Ah, no, eso sí. Yo no creo que le tenga envidia a Lisandro. Hoy, chicos, tenemos prueba de líder, como está contando acá Fefe, ya se sabe que hasta ahora Furia, Joel y... Virginia. Virginia son los finalistas. Muy distinto que quede uno que quede otro. Va a entrar Romina, o sea, por lo menos van a poder poner el olor ahí un poco más rico. Eso por un lado. Ahora, mañana y nominaciones. Es una semana rara. Raísima. Rara, distinta. Sí. Porque yo no creo que vuelvan por Manzana. Yo creo que puede ser que las chicas vayan por Emma. Vamos a ver qué hace, si se calmó o no se calmó Agostina. Qué hace el chino, qué hace Licha. O sea, ¿por quién van? Porque si deciden ir por Joel, Licha va a ir por Joel y Joel va por Licha. O sea, irán así los equipos. Yo creo que Manuel y Manzana va a ir por Licha también. Sí. Yo creo que Licha y Manuel están en placa. Háganme acordar quiénes son los últimos tres que quedaron. Bueno, Sabrina que se terminó yendo y nosotros dos. Sabrina y Manzana. Y por Agostina van a ir también. Yo creo que el foco está más en furia que en Agostina. Las superpoderosas van a definir la placa. Sí. Porque en esta guerra Licha, Joel, que un grupo puede votar a Licha y otro puede votar a Joel, ¿qué hacen las superpoderosas? Para mí van con la furia. Y Bauti es el personaje inexistente. Sí, sí. Nico no sé. Pero no se lo diga eso, que van a venir las de Eunice acá. Las de Eunice. No tengo nada contra él, pero eso no es un truco. Sí, está muy en la nada. Creo que debería jugársela para un bando o por el otro. Igual no sé si vieron que como que Manuel le dijo, venite con nosotros, no sé qué. Y él le dijo, mirá, no, yo a mí furia hay cosas que me gustan, hay cosas que no. Y en eso lo banco Bauti. Me gustó la actitud. Yo también. Le dijo a Manzana que no le entiende nada de lo que le habla. Ay, me encantó. Me encantó. Gracias, Bauti. Bauti somos todos cuando Manzana habla. Sí, sí, yo entiendo, digamos, o sea, a mí también me gusta que no se la termine de poner en contra furia, pero también siento que por un lado es un poco tibio. O sea, es como, a mí no me molestan los neutrales, me molestan los tibios. Como, si no te la vas a jugar nunca por nada en tu vida, andate a tu casa. Pero puede ser que se destape. Puede ser. Y la otra sorpresa es todo el llanto de Lucía. Lucía llorando cuando le gritaron, Zoe, alejate de Rosina y de Lucía. Gracias a Dios le gritaron eso, Zoe. Y entonces ahí Zoe, viste, quedó un poquito pensando, lo comenta con Rosina. Después se lo contaron a Lucía, Lucía entró a llorar. Ahí hay que ver qué pasa con esas superpoderosas y para qué lado. Yo no sé a quién tienen de enemigo hoy. Yo creo que están más del lado anti-furia que del lado pro-furia. Sí, pero no lo van a votar a Licha. No lo veo. No sé, no te sorprendas. Yo creo que lo van a votar a Licha. Abría con Plot si votan a Licha. No, si no lo arreglan antes, no. Yo creo que Lucía traicionó demasiado a Furia, al grupo de las chicas, porque la verdad que cuando yo estaba adentro estaba todo muy bien. Creo que eso no cae bien afuera. Me parece que está perfecto el grito de Zoe, alejate de Lucía y Rosina. Zoe es una piba súper buena, súper leal. Y me parece que esa influencia de Lucía la está haciendo mal. Y creo que hasta le puede llegar a jugar en contra en la casa. Creo que Zoe debería volverse otra vez a correr de ese plano de Lucía y Rosina. Sí, pero viste que para mí Lucía se hizo más problema que las otras que escucharon el grito. Es un grito solo. Claro, es un grito. Era contra ella. Y porque Lucía sabe que está traicionando y que está haciendo falsa. Y les quiero avisar a todo nuestro público que hemos abierto la encuesta en YouTube. Me encanta. Así que empiecen a votar. La encuesta se refiere a, para vos, ¿cuál fue tu mejor pelea? ¿La de Cata con Emma o la de Furia con Manzana? Voten cuál fue la que más les apasionó. Fue más icónica la de Cata y Emma. Es que para mí fue un antes y un después. Porque en ese momento la casa se dividió. Bueno, no solo salió Cata y se destrozaron las furiosas, sino que todo tomó otro color. No había habido hasta ahí una pelea. Porque la tuya con Sabrina había sido vos puteando a Sabrina nada más. Esta fue de a dos, ¿no? Sí, y Sabrina no se supo defender esa vez que le tiraste. Y Emma tampoco tanto, ¿eh? Después Emma se victimizó, pero yo lo perseguí hasta el cuarto y él se quería escapar y yo me tiraba una u otra cosa y yo lo perseguí. Y después se victimizó de una forma que yo decía, dale, Emma. Sí, me parece que ahora lo podemos confirmar que eso efectivamente fue una victimización. Pero por esto de que digo que es súper hipócrita. O sea, yo no digo que Cata haya estado bien. De hecho, no lo creo porque lo dije. No, no, no. En las maneras y demás. Obvio. Pero me parece que Emanuel ese día lloró a lágrimas diciendo que lo maltratan. Chicos, ustedes saben que victimizarse en la casa es oro. Sí, sí. Lo hizo bien, ¿eh? Lo felicito. Lo felicito. Pero no me puede venir con la moral y con la homofobia porque claramente no es una persona. Pero le sirvió como le sirvió después de como manzana. Ya ves también que fue la otra pelea, ¿viste? Saben, cuando te ubicas en un determinado lugar y me están atacando, ahí el que se siente. Le salió bien. Ni en el mano a mano quedó esa semana. A ustedes les gustó. Pero vamos a ir ahora al tema de las novedades que dio Santi. Como por ejemplo, también habló en Marina Calabró, creo que me contaste Lau, que habló de el congelado. Alguien que para los que no saben podemos explicar que el congelado es una situación en la cual después de tantos días de aislamiento, ¿qué quiere alguien de gran hermano que está dentro de la casa? Ver a sus seres queridos. Nunca se hizo en este lugar. Nunca. En este país, nunca. En Argentina nunca se hizo, ¿eh? Claro, entonces la idea ahora es que mientras entra el familiar de un participante, el participante tiene que quedarse congelado sin posibilidad de decirle nada ni de accionar con el cuerpo. Tiene que estar literalmente congelado. Es el jueguito de estatua. Sí, estatua. Tal cual. Y el otro te puede hablar, tocar, emocionar, hacerte llorar. Pero Santi dijo que no era echada, que podía ser directo a placa también. Así que para mí más de uno va a decir, bueno, mándenme a placa y lo abrazo. Sí, obvio, sí. Pero dijo que, sí, por ejemplo, se abrazaban, bueno, a placa, pero si ya era más o hablaban o algo, expulsión. Se interferían en el juego, ¿no? Igual no lo van a expulsar, chicos, me van a hacer un montón. No, escuchá, ¿qué familiar va a entrar con la pavada de decirle eso? De tirarle un dato y que los expulsen. En otros países. Supongo que no. Es por el presupuesto también, así que eso puede ser una motivación extra. Tipo, che, no me la mando porque si no tenemos la mitad del presupuesto. Ah, eso me da importancia. Es que no van a entrar animales porque la tienen con Otto, que es el gato de Furia. Sí, yo pensé, bueno, porque viste que Furia es como bastante desapegada de la familia. Capaz que tenía que entrar a la hermana. Lo que más quiere es a Otto, ¿no? Claro, o sea, yo creo que si entra el gato se muere y si entra la familia va a estar más tranquilo. Yo creo que va a entrar el hermano. Yo creo que va a entrar el hermano. No, Koi, yo creo que la hermana. Menos mal que anima. Sí, la novia del chino, el marido de Emma también. Los personajes, ahora. Todos los frecuentes. Ojo, no entran todos, ¿eh? Entran algunos, no todos juntos. Obvio, pero igual todos van a recibir un familiar porque si no es... No sé, vamos a ver. No, creo que se sortea. Pero no creo que sean... No, yo creo que van a entrar para todos. Bueno, no sé, veremos. Igual hay que ver cuándo es. Una de las cosas más crueles que había visto fue cuando me mostraron el video del perrito que entraba en Gran Hermano. Oh, horrible. Lo tenés, pongámoslo. En Bélgica. Ahora lo vamos a buscar, pero me parecía súper, muy, muy, muy cruel. Sufra por el perro, no por la persona. Claro, obvio. Porque el perro no entiende nada. ¿Qué hace el congelado ahí, chabón? No, no, yo pierdo, yo pierdo. Ni loca. Claro, yo pierdo, hubiese perdido Gran Hermano. ¿A vos quién te hubieran puesto? Porque capaz que es después del repechaje. Para mí ya entró Catalina, perdón. Si me hubiesen puesto alguien, no sé. ¿Tu mamá? Sí, mi mamá, pero tampoco me hubiese emocionado. O sea, es como... Prima, más que emocionado. Gracias, loca. No, es que no, a ver, la quiero mostrar mi mamá, pero tampoco... Y ya no sentía nada. Yo soy una persona muy fría. Me ponen a mi ex y me muero. O sea, ahí sí literalmente... Ay, buenísima. Ahí, no, pero... A vos te habría que haber entrado... Acá te habría que haberle entrado a Florencia. No tienes tips que capaz que llegue después del repechaje, mi amor. Claro, por eso, por eso. Me meten a Florencia y yo te juro... Ay, me muero. Barreándome. Barreándome. Me muero. Claro, que te empiezas a bardear. Que se te rían la cara con la risa. Pierdo. Le ponen a Isabel y Florencia una de cara al lado. Isabel no me molesta tanto como Florencia. A Isabel me da lo mismo. Si no contamos que fue al teatro, Isabel... Ay, por favor, por favor. Ayer lo contaban y entonces yo no podía creer. Yo había visto el video de Isabel que hizo el show de Amor en Custodia con Laporte y sale solita y todo. Se convirtió en estrella ella sola. Pero la historia, cuando llegó al teatro, ella dijo, soy la Queen de Gran Hermano. Y todo el mundo miró como diciendo, ¿a quién es esta mujer? ¿Quién sos? Nada. Le habían dado mejor ubicación que a todo el mundo. Le dieron fila 5. Dijo, no, fila 5, para mí quiero fila 1. Bueno, una locura tropical para ver las fuerzas del cariño. Y además las filas 5 son las mejores. Vergüenza ajena. A mí me da vergüenza ajena. Ella igual lo negó. Ella dijo que no fue así. Pero ella va a negar todo, como negó todo siempre. No, pará, que no existió nada o que no fue así. Ella lo que dijo es que la invitaron, porque Pampito había dicho que cuando llega a la boletería dice, soy la Queen, la de Gran Hermano, no sé qué. Ella dice que eso no pasó, que no fue así. Y que después la llegaron a la fila 5 primero y que ella dijo, como están libres las de adelante, puedo ir adelante. Y le dijeron que sí, como que no, vota el escándalo. No le creo nada. No lo sé, la verdad. No le creo nada. Yo le creo a intrusos, chicos. Yo soy como la novia del chino, que creada a agua polenta y intrusos. Qué reina. Divina, divina. Sí. Mal y sol. Pero bueno. ¿Lelu, tenemos el video? Dale, mandalo cuando quieras. Miren, miren, esto fue el congelado. ¿Ves? Entra el perrito. Pobrecito. Ay, no. No lo soporto. Y todos tienen que estar congelados hasta el dueño del perrito. Era la chica. Era la chica. ¿Ves? Ahí se da vuelta. No, no, no. Chicos, por favor. No, me da mucha pena el perro a mí. Ella no. Ella no me da lastimado. Pero ya se movió igual. Claro, no, 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 ya está. Bueno, así en ese caso está mal. La placa. Se le ríen. Para mí no la querían. Yo le pongo gran hermano. No la querían los compañeros. ¿Qué? No. Sí, si la placa todos hubiésemos abrazado al perrito. Ay, qué triste. No, no. No, igual yo creo que hacemos esto y nos cancelan en este país. Igual. No pueden ni hacerlo. Para mí lo especial de esto es que lo hagan más tarde. Como que ahora tampoco es tanto tiempo sin ver a la familia. Fueron dos meses. Igual si se pusieron a llorar con la palabra. Nicolás lloró con la palabra explotá. Ay, no, no, no. Es que Nicolás. Nicolás, ve la luz y yo. Ay, corta de Nicolás, por favor. Que se saque esa pincha, Nicolás. Basta. Estoy harto de fingir demencia con este tema. Basta. ¿O qué? No te lo soporta. Que lo saquen. Es que no tengo... A ver, me parece un chico divino. Es buena gente. Sí, sí. Pero ¿qué hace? Nada. Chicos, yo lo resumen todos los días. No aparece nunca en resumen. Es un problema cuando no lo ves mencionado. Pero cuando lo ponés haciendo de Claudio María Domingo... Claro, no, no. Yo hablo de las cosas importantes de verdad. Con el cartel. Y Rosina, mi amor. Rosina, por favor. ¿Entró en resumen lo de Claudio María Domingo con Rosina, Nicolás y Rosina? No, esas cosas no. Ah, entonces vos lo editás. Por eso no aparece. Obvio, yo pongo las cosas importantes porque es un resumen. Está censurando. Está censurando a Nico. Yo no entiendo qué clips le van a poner a Nico cuando salga en el debate. O sea, ¿qué le van a poner? Él regando, tipo... Todo bien con Denise Divina. Vos viste que le pusieran algo en el debate y no había nada para contarle. Y ahora todos Denise al repechaje. Sí, bueno, lo que faltaba. ¿Qué pasó con Denise? Parece como si afuera os hubiese despertado o es todo un blef. Decirnos, vos, Cata, que vivís con ella, más o menos. Qué mala que soy yo, pero... No, Denise es súper buena. Yo lo dije adentro de la casa también. Pero no creo que es como súper despertarse. No, Denise es muy tranquila en su vida general. O sea, no duerme todo el día, pero... Pará, ¿viven juntos? Contanos estos del gran hermano que se armaron afuera. Vivimos juntos... No, ella vive en su departamento. Y ahora Alan se está quedando en su casa unos días. ¿En lo de Denise? Ojo ahí. ¿Cómo sabemos que no? No, porque no, no. Literalmente somos todos muy compañeros afuera. Ok. Yo he dormido... No, bueno, no. Yo qué, dale. Ay, no odio cuando se hace esto, dale. Qué amorosa, qué amorosa de vida. No, que yo he dormido en la misma cama que Alan cuando estuvimos en el hotel porque no había más cama. ¿Cómo está todo bien? O sea, somos todos hermanos. ¿Había más camas en el hotel? Había dos camas. No le iba a mandar a mi prima a dormir con Alan. Ah, bueno. ¿No podías dormir vos con tu prima? Es que dormía Paloma, la hija de Marisabel. Ah, bueno, está bien. Ahí chicos están haciendo una... Chicoc. Con los recursos de la producción. Qué promiscuo que está en el hotel. Qué loco esto. El hotel más chico del mundo. Pero entonces no... Teníamos sueño. No pasó nada entre Camila y Alan o sí pasó. No, no pasó. No, no, no pasó. Porque Alan no quiso entonces. No, Alan no quería... ¿Entendí, decí vos? No, no, pero pará, pará, pará. Porque yo tengo entendido que algo Alan hizo ya. ¿Viste? Mirá, mirá, mirá. ¿Qué te ha suscrito? ¿Pero con quién? No, no, pero... Y bueno, no se lo vamos a sacar. No, no, no. ¿De la casa o fuera de la casa? ¿Fuera de la casa o fuera de la casa? Claro, fuera. Pero alguien fuera de la casa. ¿Nada que ver con Gran Hermano es? Nada que ver con Gran Hermano. Ah, pero para ser inconocido. De los medios, de los medios. Ay, no, pará, pará. Tenemos que saber qué es. ¿De los medios? Sí, pero no voy a decir nada. Lo único, es joven tipo de la edad de él. Sí, capaz que un toque más grande. Pará, y si hacemos enigmático, hagámosle preguntas. Ay, no, no, no. Pará. Me va a matar. ¿Es hombre o mujer? No, es hombre o mujer. No, para. Puede ser, puede ser, mujer. ¿Es de un streaming? No. ¿Es de un canal abierto? Sí. ¿Es de un canal abierto? ¿Trabaja en la autoridad? ¿Yo ahora puedo prender algún horario y la veo al aire? Creo que sí. Pará. Yo no la puedo creer. No la ubico tanto, no la ubico tanto, pero ya yo la vi. Pará, chicos, si está en televisión y es joven, es muy limitada a las opciones. Sí. Si son todos viejos, va a decir. Por eso, básicamente. Perdón. Este Fiberardi no es. No. Podría ser. Ay, Laura. Además, estoy tirando a nombres. A mí siempre dice que le gustaba a Alan, que le parece lindo. Sí, es verdad. Estoy tirando a nombres. No puede ser. No, 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 igual. No, no, no. Pará, ¿qué otro? Pampito. No, 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 mujer dijo. Che, no, no hay muchas más opciones, ¿eh? No, 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 no es tan conocida. Pero yo encima, tipo, al otro día que salió del hotel fue, y yo, Alan, ya me contaste algo. Y pará, ¿y cómo la conoció? ¿En la mala, en un boliche? No, 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 antes. Ah, la conocía el día antes de entrar a la casa. No, 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 por Instagram. Pará. Ah, se hablaron por DM. Uy, me va a matar Alan. Pero no está diciendo nada. No, 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 nada. No, 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 es poca información la que tengo. Escucha, ¿y fue una noche nada más y nada más? ¿Pía está en pareja? ¿Pía yo? ¿Pía yo? ¿Pía? ¡Chicos! Además dijo que era su rango etario. ¿Por qué no? ¿Estás soltera, Pía? Claro. ¿Qué va a hacer Pía, chicos? Ay, no, chicos. Acá dice Nati J en la brecha. Nati J dice. No, no, no. Estuvimos con Nati... No. Estuvimos con Nati J en la mala. Claro, no está en la brecha. No, no la conozco tanto. No, no, no la conozco tanto. Pero si es joven. Es raro. Joven, tan conocida. Capaz es una ex-GH. Mirá que yo conozco a todo el mundo. ¿Ex-GH? No, no, no. No. Si dijo que está al aire. Al aire no hay ningún. Pará, ¿y es influencer también o no? No, más o menos. No, no, no. No, no, no. Bueno, no nos va a decir... No, no, no. Alan es amigo mío, no lo voy a quemar ni loca. Me gusta la de Luca, Martu Morales. Martu Morales, dicen todos. No, no. ¡Ay, se ríe! No, no, no. No, voy a contar algo. A Alan le parece hermosa a Martu y la vimos en la mala, pero nada, se saludaron y nada más. ¿Es alguien del Bailando? No, 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 no. Qué raro, che. No, 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 no. No es muy... No hay más programa, literalmente. Periodista, dijiste. Sí. ¿Cómo periodista? Es una periodista. Periodista, es joven. Me está jodiendo. No, basta. Me va a matar. Pouso. No, es joven, dijo. Es tan grande. Ay, hijo de puta. Tiene que ser de mi camada. Majo Martino. No, no, no. Yo a Majo la reconozco. La otra, la otra. La otra que está con los bailarines, le dicen. ¿Eh? Ah, con esos dos socios. La otra. Mariana Bray, ¿no? ¿Bray no? No. No, Bray es más grande, chicos. Bueno, pero es joven, Mariana Bray. Pero no es del rango etario. Nancy Duré. Nancy Pasos. Ay, no. Chicos, bueno. Bueno. Me encanta todo el ambiente. Bueno. Romina Malespina. No. Pará, pará. ¿More Beltrán? No. La conocimos. No, él no. ¿Pero qué están haciendo? ¿Gira mediática? ¿Qué conocieron? ¿Cuándo van a laburar estos chicos? Claro, Rami Escalola, dice acá. No, esta es la que estaba acá. No, no, no. No. Acá, ¿More Real? Ay, me muero. More Real. ¿Puede ser More Real? Ay, Cata, me asusté. ¿Te imaginas? Alan y More Real. Me puedo llegar a morir. Sería la pareja del año, chicos. Alan y More Real. Por afano. La amamos, pero no, no, no es. No la conocimos. Bueno, capaz mañana me llevo un mensaje por privado de una fuente irreconocible y nos tenemos que ver. No, Cata, obvio. Periodista. Lo conoció por Instagram. Claro, ¿qué periodista escribe por Instagram para echarse a Alan? Con Alan. Tiren nombres urgentes, chicos. Mausela Tauro. La Tauro. Che, la Tauro es hermosa. La Tauro no. Yo estaría con la Tauro. La intrusa es nadie, porque estoy yo, Gaby, no. La intrusa no. ¿Qué otro programa de Chimito? Laura, no sos vos, Laura, ¿no? De socios no, mi amor. De socios no. De Georgina. Y no, espía. De Vero Lozano. No, está con alguien. De Vero. No, porque dice que... Guario, no, no, no. Pero Guario no creo. Virginia Gallardo. No, no. Hay que hermosa Vir, ¿no? Hay que devolvérsela, hay que devolvérsela. No, ya después escuché. Si me autoriza Alan, que no me va a autorizar, se lo mando a Fefe hoy y se lo contamos. No, me lo mandó otra persona, que no fuiste vos. Fijimos demencia. Que justo estaba ahí ese día. Bueno, me gusta. Sol Rivas, no sé. No, no, Sol no. Podría haber sido Sol Rivas. Pero Sol está casada con los hijos hermosos. Sí, me acuerdo, está casada. Sofi Martínez, Cristina Pérez. Sofi Martínez sería un lado. Pero bueno, vamos a ver qué dicen ustedes. Vamos con audios. A ver, audios. Bueno, la cuestión que no la puso. Bueno, Furia no votó a Agostina en esta nominación, pero sí la votó. Agostina no le preguntó, vos me votaste esta última votación. Le preguntó, vos me votaste. Y Furia le dijo que no. No, no votaron. Entonces, reclama frontalidad y ella no es frontal. Reclama lealtad y ella no fue leal. O no le dan los calzones para hacerse cargo tampoco. Eso por un lado. Por el otro lado, ella desde el día uno está provocando a todos los de la casa y le parece divertido. Y cuando el manzana se lo hace a ella, se enloquece. También se la da de gran jugadora y cuando otro juega y no le da explicaciones de lo que va a hacer, enloquece. Entonces, ¿esto es gran hermano o es gran furia? Amor. Y cuando Emanuel dice mogólico, que es absolutamente abusivo. Pare, pare, tenga paciencia. A modo de insulto. Se lo castiga y cuando Furia lo dice, no se dice nada. Cuando Cata dijo puto, la condenaron y esta le dice maricón y no pasa nada. Entonces, pareciera que todo lo que hace Furia está bien, se justifica. Y si otro hace lo mismo, está mal. Conteste. Primero, no necesito que me defiendas, primero, cariño. Segundo, nadie lo canceló ni le dijo nada a Emanuel por lo que dijo de Furia. A Furia siempre la critica todo el mundo, así que no sé qué gran hermano estás viendo. Y nos dijiste tantas cosas que ya me olvidé. Fue muy largo el audio. Pasa que también esta persona dice, se enojaron con Cata cuando dijo puto y no con Furia cuando dijo maricón. Sí, el mismo público que se enojó con Cata es el mismo público que se enojó con Furia. Y los que no se enojaron con Cata ahora no se enojaron con Furia. Es así, es una parte del público que no existe homogeneidad. O sea, loco, puta, Furia, Manzana me dijo, miro mismo. Putita. O sea, loco, siempre Furia, Furia, Furia. Y no, todos los demás dicen barbaridades y nadie les dice nada. Ahí creo, cariño, que te equivocaste. Amor. Gracias por la defensa. Yo creo realmente que tendrían que bajar todos un toquecino. Sí, sí, está todo muy alejido. Es una casa muy, muy violenta. No es más verbal que nada, por supuesto. Me parece que todos tendrían que bajar un toque. Creo que lo pueden hacer. Pero bueno, hay momentos, viste, que se da, se pica y es terrible. Se picó. Se picó. ¿Cuándo no? ¿Cuándo no se picó? No respondimos a lo que nos preguntaba el audio sobre qué pensamos del tema de Romina, de que pueda nominar y eso. A mí me parece copado el momento de que nomine. Yo quizás lo que le hubiera dado es, en vez de los votos negativos, que tenga algún tipo de premio para la persona que más colaboró, ¿no? No quiero decir inmunidad porque capaz es un montón, pero algo así como dos votos menos, algo así hubiera sido bueno. Vamos a ver, vamos a ver que todavía no se vio, viste, el final. Vamos a ver qué pasa cuando vente y qué resuelve. Yo creo que todos van a colaborar mucho porque le van a, como estar atrás a Romina, porque es el primer famoso que ven, entonces es como que les va a gustar eso. A parte de la verdad es que la otra con los olores que hay en la casa. Claro, no, sí, les va a ayudar mucho, Romina. No sé cómo se lo van a tomar, no creo que muy bien, pero que van a ayudar y van a colaborar. Yo creo que Licha se va a hacer el alfa de la cocina. Para mí va a pegar buena onda con Licha, Romina. Los veo bien en esa. Pero ¿sabes qué? Dicen que había carne podrida en la heladera, chico. Ay, Dios. ¿Cómo? Y sí, las cosas tienen olores. Una vez comimos asado podrido. Asado podrido. ¿Y que lo tiraron cuando se dieron cuenta? No, lo comimos igual. ¡Ay, Dios mío! ¡Por favor! Yo no lo comí, yo no, yo no. Pero había gente que lo comía igual. ¿Y sabiendo que estaba podrido o para ellos no estaba podrido? No, no, para ellos estaba podrido, pero comieron igual porque dijeron, bueno, no tenemos comida. Por eso te digo que, ¿entendés por qué entra Romina? ¿Vos escuchás lo que está pasando? No, está perfecto. Además es divertido. A mí me copa que... Parecen los chilenos que decían lo mismo, ¿viste? No, es que sí hay comida. Nada más que ellos desperdician mucho al comer. El chino, yo lo quiero un montón, pero come una banda cuando hay mucho. El tema es los lunes, cuando llegan las compras del súper, comen como si fuese el último día de su vida. Y ya el miércoles no hay más comida. Pero es porque administran más la comida. Se bajan los tarros de queso crema en el primer segundo. ¿En serio? El otro día, Emanuel dijo que manzana es el que menos come en la casa, ¿es verdad eso? Es verdad. Manzana no come mucho, ¿no? Los que más comen son Nicolás, Bautista, Chino y Lisandro. Los que entrenan. Claro, los que entrenan a veces. Pasaba el año pasado también, ¿se acuerdan? Que los que entrenan siempre se comían 75 huevos. Bueno, Axel, Axel. No sé quién es Axel todavía, pero comía una banda de... O sea, tipo, quedaban 6 huevos, se hacían los 6 huevos él. Claro. Bueno, por eso lo echaron. Por eso lo nominaron ustedes y terminó yendo. Chicos, en el grupo que tenemos de Hermanitos Exclusivos, yo lo hice en WhatsApp. Hermanitos Exclusivos. ¿Quién está? ¿Escucharon? Se llama Hermanitos Exclusivos. ¿Está la novia de Ana, Anaí? Todavía no la agregamos. Tengo que pensarlo. Están evaluándolo. A ver, ¿quién está? Abrí el grupo. Abrílo, abrílo. En el grupo estamos. ¿Quién? Estamos casi todos. Ahí nos va a leer Cata los que están... ¿Qué serviría? El grupo más VIP de los de Gran Hermano. Y yo fui muy buena. Bueno, yo te juro que las cosas que veo me dan una gran habilidad de eliminar a todos. Bueno, está. Ahí voy, ¿eh? A ver. Acá está Hermanitos Exclusivos. Afuera caretas. A ver, ¿y quién está? ¿Quién lo creó? Obvio. Cata. La más tranquila. Claramente yo. El primero. ¿Quién es administrador? Empezá por ahí. ¿Vos? ¿Solo vos? Yo, solo yo. ¿No le viste el mando a nadie? Obvio que no. A ver, seguí. Alan, el negro de Córdoba, William, Denise, y tuve que poner a Axel porque bueno. Ah, no, perdón. Sí, William. Y tuve que poner a Axel porque bueno, qué sé yo. ¿Y Alan o no? Alan, sí, sí, sí. Ah, ok. O sea, solamente no está quién es. Flora e Isabel. Claro. No, y Sabrina tampoco dijiste. No, pero Sabrina no tiene el celular todavía. Vamos a ver cómo se comporta Sabrina. ¿Para Axel habla ahí o tampoco habla en el chat? Chicos, Axel habla y piensa que va a entrar al repechaje. Ay, lo hago. ¿Quién le explica? No seas hija. ¿Quién le explica que no? Pará, porque si... ¿Alan se volvió a su provincia? No, hasta acá. No, no. Ah, no, Alan. No, Alan no, digo Axel. Sí, hace como dos semanas. Ah, con razón. ¿Qué? Dale. Dale. Claro, que además no es la persona más atractiva para llamar a los programas. Yo ayer puse, por ejemplo, chicos, Santiago del Moro puso que en dos o tres semanas en el repechaje. Sí. Axel, uy, imaginate si entramos todos. Ay, mi amor. Ay, cómo le explico. No, claro, no todos, ¿no? Además, imaginate que terminamos en septiembre el programa. Pero si llegan a entrar tres, viste que siempre los nombres que resuenan son Cata e Isabel. ¿Quién sería nuestra tercera o tercero? No, yo no quiero que entre Isabel. Yo tampoco. Bueno, pero ponele que entre en ellas. Yo quiero que entre en Cata hasta hoy. Sí. Alan hasta hoy. No, porque me interese, pero por lo menos me parece un problema. Para más. Sí, y no sé, la verdad. Y bueno, no, según quién salga esta semana. Yo sí, yo sí. Daniel que sale esta semana tiene muchas chances. Yo sí creo y quiero que entre Isabel. Me parece que se van a odiar adentro de la casa. Mira, si se queda Virginia no tiene sentido que entre Isabel. No, no, no. Porque son muy parecidas. No, no, pero no. Virginia... Si las dos están contra Furia. Sí, eso sí. Pero Virginia no es tan mala como Isabel. Isabel era muy malísima. Por eso, y además piensa que tira estrategia y que tira juego. Quiero ver. Para reírme quiero ver que entre Isabel. Yo creo que Isabel la van a recibir muy mal. Todos. O sea, Furia se va a querer morir. Ya ni licha me parece. Si sale Virginia, ¿qué entre Isabel? Entre Isabel, entra Cata y Alan. Para mí, hasta ahora, ¿eh? Porque capaz el que sale este domingo también puede volver a entrar. Para mí, Sabrina, yo no la descartaría. Si sale Emma, vuelve Emma. Es que es uno. No va a entrar la pareja. Pero para mí Sabina tiene más chances que Alan. No, para mí si sale Emma, Cata, Alan y Emma. Sí, obvio. Pero hay que ver quién sale esta semana. Por eso digo que hay que esperar. Sí, sí, obvio, obvio. Quedan todavía dos o tres eliminados. En la casa hay tres, ¿hasta que no queden diez? Sí, es verdad que los próximos dos o tres eliminados van a ser más protagonistas. Entonces tiene más chances. Pero bueno, de los que están ahora, yo sí quiero Cata e Isabel. Sí. Me gusta, me gustan las dos. Isabel no, por favor. Bueno, ¿cómo va a ser la venganza de Cata cuando entre? ¿Tenés planeado? Tengo todo planeado, chicos. No, no, es que ayer se peleaba Manzana con Furia. Yo decía, nunca me dio tantas ganas de estar adentro de esa casa. Como en ese momento cuando Manzana se paró. Cata, no te cagues. No entres ahora y como sepas que voy a bajar los juritos. Si no, tenés que entrar de contracargada. Sí, pero me diga también. Vos me imaginás tranquila. Claramente no. Tenés que estar muy tranquila como vengañela, muy tranquila. O sea, no voy a insultar porque eso sé que a la gente no le gusta y no está bueno. Pero, por ejemplo, el otro día que Manzana se paró en el sillón y empezó, yo voy a no sé qué. Yo pensaba en vos. Ay, no, te juro, yo necesito estar ahí. O sea, me salto el paredón, necesito estar ahí. De un ondazo lo bajaba Manzana. Te juro, Manzana, dale. No, no. Esta semana que estuvo todo muy heavy. Tenía muchas ganas de estar porque yo a Furia, cuando se iba mucho al pasto, cuando... Sí, a veces la bajabas. Yo la metí al corte y le decía, fu, un toque más, un toque menos porque no está bueno. O sea, yo todo lo que decía, cuando Furia me parecía que se iba mucho, yo le decía, porque yo le quiero un montón, che, mirá, esta palabra no, esto no está bueno. La bajabas. Sí, un poco así, las dos, viste, ella también a mí me da. Qué loco que vos bajés a alguien, ¿no? Es un montón, pero bueno. Creo que falta eso un poco. Es como Furia. Y porque, ¿sabés qué? La casa le diría muy fácil, porque si vos entras y ya se cree mil, dicen, ah, está todo bien afuera con nosotras, ¿entendés? Se mueren todo cuando... Si yo yo voy a entrar, Emanuel, Joel, que yo ya vi todo, Lucía, se mueren, chicos. Yo me muero por la cara de toda esa gente cuando yo, si llego a entrar, entro por esa puerta. Más de uno se quiere morir. A mí me preocupa un poquito el tema, no vas a contar nada de la afuera, ¿no? Me da un miedo. Yo lo que siento... No creo, te mato. No, no me siento... Espero que no... No es una boluda, viste que echaron a una la verdad. Por eso. Juliana. No, yo creo que con Furia y con Agostina nos entendemos mucho con las miradas o con ciertas palabras. Por ejemplo, una vez, voy a contar esto, que no fue con plot, pero se pudo tomar así. No se agarró. Que la voz me dice, ¿contra quién vamos? Contra los de arriba o contra los insoportables. ¿Quién te dijo eso? Agostina. Y yo le di, lo mismo le digo, contra los insoportables. Claramente eran entre Emanuel y Florencia y votamos de Emanuel y Florencia y quedaron los dos en placa. Tenemos esa idea, eso que no es con plot, pero que nos entendemos con alguna palabra o con la mirada. Es que no hace falta hacer con plot. No sé por qué hacen. Cuando vos decís, no soporto más, me encantaría que esté nominada esta semana. Fin. No es con plot y es fácil. Muchos hacen eso. Bueno, pero por ejemplo, yo sé que nos sacaron los votos en una semana de Isabel y Sabrina. Y yo creo que ese día no dijimos nunca, che, vamos a votar a Isabel y Sabrina. No vi ese tape. Y nos sacaron los votos de ellas. Eso no sé bien por qué pasó, porque nunca hicimos con plot, nunca fuimos tan tontas a decir, che, votemos a Isabel y a Sabrina. Y claramente nos sacaron los votos porque no quedó ninguna nominada. Y todas las nominamos a ellas. Pero bueno, no se nos viene. Cata, ¿cómo te ves en el futuro en los medios? ¿Te gusta esto? ¿En qué la ves a Furia? A Furia la veo haciendo tipo Fuerza Bruta, algo así. ¡Qué bueno! Le decíamos en la casa, le decíamos que la re veíamos para eso. ¿La ves a actriz? Yo la veo con Flavio Mendoza. Sí, súper. La veo actriz, la veo en esa parte. ¿Ella dijo adentro qué era lo que quería? Ella cuando le decíamos, por ejemplo, te vemos en Fuerza Bruta. No, es un montón, imagínense yo, ¿no? Pero por humilde lo dice. Le digo, Furia sí, o sea, yo creo que Furia puede ser lo que sea. Quizás no tanto en los programas, tipo los que me gustan a mí de la farándula, porque eso no la veo. Ahí te veo más a vos. Sí, eso porque a mí yo lo veo de toda la vida. Hablando un poquito más lento. ¿A vos te tiene que agarrar ángel ya? Es que yo amo, o sea, desde chiquita, yo consumo todo el tiempo esto. Entonces, yo me sé todos los chumeriados de todo el mundo, me conozco a todo el mundo. Vos sos como la novia del chino. Claro. Pero mejor. Pero agua e intrusos. A mejor. ¿Por qué mejor? Y pues yo a la novia del chino la quiero un montón, pero dale, querida. Yo te quiero mucho, pero la que entró en la mano soy yo. Vos sos la novia del chino. Ubicate en tu postura. Amor, qué tranquila. No, pero pueden ser cuñadas a futuro, todo bien. A mí me gusta el chino. ¿Cómo? Un poco. ¿A quién no? ¿A quién no? A quién no. No, me cae súper bien, pero se tiene que ubicar un toque. ¿Dónde está? Va a entrar seguramente. Si el chino llega lejos, va a entrar ahí esa semana. No, no, es una. Van a ser compañeritas. Bueno. Bueno, está bien, está bien. Me cae bien, me cae bien. Claro, ya llegarán los familiares. Cuando se iba, cuando te fuiste, lo primero que dijeron todos es la van a llamar de los programas, va a estar ahí con Yannina La Torre y demás, así que tus compañeros también te tienen fe. Es que yo a mis compañeros les explicaba todo, bueno, este es tal y hay que ir a tal programa. Y me dicen, pero ¿quién está ahí? ¿Qué decías de mí, Catalina y de Gastón? Ah, bueno, no, para, para. ¿Qué decías? Siempre decíamos, no, escuchen, escuchen esto, el letrero me acordaba, siempre cuando estábamos en el cuarto decíamos, ay, ¿qué estará diciendo Laura Uffal de nosotros? No, ¿estará bardeando? Tipo, siempre lo mismo, ¿qué estará diciendo Laura Uffal? Era siempre Laura, Laura vos siempre estabas en la conversación. Después decíamos, bueno, íbamos a ir a todos los programas, yo les explicaba, el Paisa me preguntaba, ¿y quién es tal? Pero no sabe nada. Ay, Dios, no. Paisa no conocía a nadie, ¿no? A nadie, no, Axel, Alan. ¿Quién le habrá dicho no te atén Gran Hermano? ¿Qué es Gran Hermano? Claro, no sé cómo llegaron ahí. No sé. ¿Cómo llegó a Gran Hermano? Bueno, y después de Georgina también decíamos un montón, decíamos tipo, yo todo el tiempo decía, ay, ¿cómo era Georgina? Y Alan me decía, Katy, ¿vos te das cuenta que hablabas todo el día de Georgina y estabas al lado de Georgina? Sí. Qué loco. Es muy loco, muy, muy, muy. Pero siempre decíamos, eh, Laura Uffal nos estará criticando, siempre, siempre. Lau, a mí me da curiosidad, ya que estás acá, hablamos de este tema, porque el año pasado en Twitter te daban con todo y este año te aman. ¿Cómo te sentís? Porque eres una mujer con un montón de años de carrera, ya tenés oficio. Yo ya lo viví con Christian Uff, chicos. Ah, ok, ¿cómo fue eso? Nosotros, viste, lo vivimos ya con varios realities, no solamente, yo estuve, pensá que yo estuve patinando, estuve cantando, ya tuve muchas experiencias con la gente, con familiares y demás, algún oficio todavía tengo. Y con relación a Christian Uff fue muy fuerte, lo que pasa que en ese momento nació Twitter. Claro. Aunque les parezca mentira, en el 2011. Tenían cuenta algunos chicos. Sí, estaba buenísimo. Claro, empezó Twitter. Y ahí empezaron las... Hoy este reality tiene que ver con las redes. Sí. Las redes cambian todo. Por eso el año pasado mandamos para el 9009 y todo eso, hasta que se dieron cuenta quién era yo. Sí, por suerte. Son la reina de Twitter, ¿te pone contento o te da igual? No, me da igual, pero yo siempre creo que tengo siempre una mirada cerca de la gente. Sí. En general en todos mis trabajos, ¿viste? Trato de estar con el público, con la gente porque me siento ahí. Total. No es que lo hago por actuar. Y sos fanática del programa, de verdad, se nota que lo mirás. Por supuesto, claro. Para mí eso es porque hay mucha gente que habla de Gran Hermano. Todo el mundo habla de Gran Hermano, a muchos les pagan y muy pocos ven Gran Hermano. Y me parece que ustedes son dos, de ejemplo, de dos personas que realmente ven el programa y se dan cuenta que les gusta. La gente se da cuenta de todo. Nosotros vamos a hablar, cuando vamos en el remis, vamos hablando de lo que vimos, ¿viste? La prueba. Total. Claro, lo vemos, total. No como otros que lo vamos a nombrar, tienen anotadito ahí. Por eso amamos a Santiago del Moro, porque es un conductor absolutamente comprometido. Y este año más que nunca, porque está haciendo otra rutina de laburo, ve todo y sabe todo. Los Santiago es increíble. Está muy informado. Tener un conductor que esté hecho, yo laburé en la época de Pelufo, ambos, ¿no? Sí, todos. Pelufo también era un tipo muy, muy que sabía todo. Porque el placer de ser un reality así es que todos, digas Alan y todo el mundo sabe de qué hablás. Si no, no se puede. Y este año, el otro día, no sé si viste el tuit de alguien que decía, ufa, le están intrusos, habla de bailando y habla de GH, tiene mi trabajo soñado. Pero es verdad que estás en todas. Estás en todas. Sí, sí, sí. Son muchos años de laburo y la verdad que lo importante es saber de qué estás hablando, para mí. Sí, ¿no? Totalmente. Y merecedísimo porque son un montón de años que está Laura, desde el patinato también te vi incursionando en reality. Yo, chicos, empecé mucho antes. Empecé en la gráfica. ¿Era muy buena literna? No, yo empecé en la gráfica. Ah. Yo empecé en la gráfica, empecé en las revistas de Editorial Abril, así que si alguno se acuerda de vosotras y Claudia, yo era muy chiquitita y ya estaba ahí laburando y ya le leía las notas a grandes figuras de la literatura. Claro. Yo le corregí las notas a San Iventura. Un día en el Remil me terminó confesando porque le digo, yo tenía la agenda electrónica y Laura me dice, y ella tenía el rodillo de papel directamente, ¿no? Claro, yo tenía el archivo, ¿viste? Vamos a contar luego. Las revistas, uno entraba al archivo y eran sobres amarillos, papel, papel, papel. Cuando vean la película Betty Boo, el libro de Claudio Piñeiro, hay que la archicolean, que es muy bueno. En ese momento Fanego, que es uno de los periodistas que está ahí, lo que te muestran es entrar al archivo, ese archivo que te dice olor, que no me voy a olvidar, que todo se escondía. Yo en mi casa tenía un archivo personal. Tremendo. No existía Google, chicos. Nosotros teníamos todo en papel. A mí me mandaban revistas de Estados Unidos, era recortar, era pegar, era el papel. Por eso uno sigue amando el papel. Yo me olvidé. Eso era laburar, chicos. No, ahora Google, ta, 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 ta. Y hay que decir también que en todas las ediciones, lo bueno que hace Santi es que no solo conduce la gala, porque siempre había un conductor para la gala y un conductor para el debate. Santiago está empapado de todo. Bueno, él contó, Fefe, él contó ayer, hablando justamente con Marina, que esta edición de Gran Hermano, la anterior, fue la primera vez que se hizo diaria. Que Gran Hermano solamente era semanal y la gala, o sea, gala de eliminación, gala de eliminación. Y los debates que hacíamos con Gas, con Pelufo, eran aparte. Claro. Ellos impusieron este formato porque Santiago se puso el programa al hombro con toda la producción, con Borri, con Lebrino y con todo el canal. Y lo que hicieron es hacer el programa diario. Y ese éxito de 20 puntos diarios, como lo hizo anoche el programa que hizo un rating fabuloso. Entonces, esto es nuevo en el mundo. Y el mundo lo copió. Claro, total. Porque esto no existía. Chile hizo lo mismo que nosotros. Claro, este formato diario es una creación argentina. Claro, porque antes era la gala del domingo, el fin del cuento. Y los miércoles. Y los miércoles. Y los sumo, dos. Pero esto de todos los días, ahora es mucho más intenso. Lau, y lo último, perdón, parece una entrevista en vida, pero ¿no volverías alguna vez al jurado de Bailando? No sé, no sé. ¿Por qué? Me parece porque se puso más de figuras. Yo les explico. ¿Quieren saber por qué yo estuve en el jurado de Cantando? Que fue el formato del 2006, el primero que hizo Tinelli. Después hizo bailando, bueno, fue todo como simultáneo. Aquel que ganó Carmen Marieri. Sí, de acuerdo. Contra David Brieva. ¿Qué pasó? Marcelo le iba muy mal en el Mundial de Alemania. Ah. Muy mal. Era el 2006, Mundial de Alemania, Argentina partió enseguida. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hacían? Pachu, Pablo, Listorti. No tenían a quién entrevistar. Pero para vos, porque le preguntaste si volvería a... No, por el tema de si volvería al jurado de Bailando. No, no, pero no me sé la pregunta. Si volvería alguna vez al jurado de Bailando, porque... Pero no hay más Bailando, sí. Bueno, sí. Ah, en un próximo. Cuando vuelve. Ah, vuelve en julio. La historia, ¿qué? ¿Qué pasa? Le iba tan mal que yo escribo una nota en ese momento. Yo escribía sobre la industria de la televisión. Sí. En ámbito financiero y en apertura, hablando, una revista sobre medios y sobre negocios, hablando de qué pasaba con ese... Que no iba más, no iba más el humor, no iba más el formato de videomatch. Y en ese momento hablo con Tiner y todo lo demás y sugiero buscar formatos. Y ahí él le compra Televisa, Bailando, Canta, compra eso. Y por eso yo formé parte del jurado. Ah, mirá qué bien. Y vos salías bailando porque para mí estarías perfecta algún día. Y yo no sé bailar nada. Me parece una vergüenza. Sí, te iría bárbaro, Canta. Mara, ¿empieza ahora en este julio? Es el rumor. ¿Del 20 y 24? Chicos, América está haciendo números porque está todo muy en crisis. Pero si se puede, en julio vuelve martes. Mirá qué bien. No se siente, pero alguna vez lo harías. Yo creo que a vos no le suelto la mano a Telefemía. No, no, ni lo que. No, 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 no. Hablamos lo contrario de Cristian U. Claro. Vos sí firmás con Telefemía. Obvio, yo firmé con Telefemía. No, me dieron demasiado. Y aparte, para pasar la vergüenza que hizo tipo Romina, que bailó re mal, yo prefiero que no pasara la vergüenza. No, ahora que va a entrar en la casa. Bueno, pero bailó mal, me dio vergüenza ajena. Bueno, pero llegó bastante. Sí, llegó bastante bien, pero no la vergüenza. ¿Sabés que no lo vi tan papelón era? Ay, sí. La primera gala fue muy mala. A mí me gustó después. Y hablemos de los otros GH. Conejo le fue re bien, no la rompió. Holder, Cone, Juliana. Holder no. Cone fue una vergüenza ajena terrible. Conejo fue tres galas o no. Sí, ojo. Conejo fue abajo. Y bueno, pero vas a que tuvo todo el tema de la salud mental. Sí, la mejor fue Coti. Sí, Coti. Coti bailando fue la mejor. Y Cone por buena onda. Cone fue la mejor bailándole. Cone porque es hermoso, básicamente. ¿Y por qué se va Coti? ¿Quién la saca? El Conejo. Sí. ¡Meste, qué hijo de puta! ¡Me saco diez! ¡Claro! Fue un placón, 51, 40. La gente lo quiere mucho a Conejo y lo odia mucho a Coti. Porque fue una placa que yo esperaba que se quede Coti. Yo quería que se quede Coti. Sí, Coti bailaba muy bien. Coti peleaba con todos los canales. Y ahora Juliana, de Gran Amaro anterior, está en el Bailando de Ecuador. Sí. Tremendo. Chicos, tenemos un audio. Vamos. Buenas, soy Fer. Yo creo que en realidad confundieron el tape de una discusión sobre la nominación pasada. Y en realidad Furia la votó hace dos nominaciones atrás. Y eso se lo dijo a vos. Es más, tuvieron una charla porque todavía estaba la chula. Antes, como que me parece que ahí fue una intención de dejarla a Frío como una traidora. Cuando todos están traicionando todo el tiempo, me parece que no se los expone de la misma manera. Porque de hecho estaban los chicos con Sabrina y se la pasaban votándola. Bueno, hay algo de verdad. Tenés razón. Igual yo no termino de entender. Ayer mostraron un tape donde Furia, a Agustina se le haga llorar porque Emanuel le dice que Furia la había votado a Agustina. ¿Y por qué llora si ya se lo había aclarado a Furia? Porque en teoría le mostraron como que en realidad Furia le mintió en la cara. Ahora, lo que hay que aclarar es, Furia la vota cuando yo me voy. Claro. Porque estaba enojada. Furia se lo dice en la cara. Yo vi. Pero no le dice, dice que está enojada, no que te voy a votar. No, no, le dijo yo te voté y Agustina le dijo yo te entiendo, no sé qué. En esta última nominación Furia no la votó Agustina, pero quedó, Agustina piensa que la volvió a votar, entonces Agustina se pone mal. A ver, que es lo que dice Fer, la chica que mandó el audio, que el tape de ayer fue raro. Porque mezcló la nominación anterior con la de ahora. Nada más. Igual es raro que llore a Agustina, porque si lo tiene aclarada la situación, ¿qué tiene que llorar? No, no, no. Está muy sensible y no tiene tantos aliados en este momento y evidentemente lo sintió. Yo creo que Agustina se lo volvió a preguntar. Emma hizo una jugada. Se lo volvió a preguntar para mí. Emma le tiró, tu amiga te votó y Agustina piensa que en esta última placa Furia la volvió a votar. Por eso Agustina llora. Es una confusión de Agos para vos. Claro, sí, sí, sí. No, es una maldad de Emma. Claro, tal cual, eso es. Bueno, así que Emma se está ganando de todo. Chicos, vamos a ver hoy que hoy entra Romy. Hoy prueba del líder y entra Romy. Hoy entra, sí, reparsemos los finalistas. ¿Alguien se acuerda? Sí, era Virgil y Furia. Virgil y Joel con sospecha de ayuda. Así que hoy te vuelvo a ver a la noche para ver la entrada de Romy y la prueba del líder. Todos con barbijo. Todos con barbijo porque parece que la casa apesta. Y nosotros nos vemos mañana. Gracias a todo el equipo. Gracias, chicos. Acá en Cepicot, 12 del mediodía. Adiós. Chau, chau.